La señorita Vance no solía importarles, entonces lo único que conocían de la humanidad era una palanca a punto de aplastarles la cabeza. Cuando las saqué de Black Mesa, me reprocharon que no era más que una niña y que no tenía utilidad alguna para nadie. Y sigo convencido de que ella vale mucho más de lo que parecía. Esto parece cosa de la alianza, pero no estoy segura. Hay mil formas de morir aquí. 12 años, 22 desde la primera vez que empuñamos aquella palanca, y sin hacer spoilers, Ciudad 17, Los Cabezacangrejos y todo el espíritu de la franquicia florece en realidad virtual, y en exclusiva además, para definir la plataforma. Hoy estaremos con vosotros, Debespawn, David. ¿Has gastado ya el papel higiénico, el miedito que dan los pasillos, o te queda? Por eso, por eso no hay papel higiénico en Mercadona. Hoy me he dicho una marca, me lo siento. No pasa. Ray Banta, Gabriel, ¿le has cambiado las pilas a la linterna? A la linterna la mía va por panel solar, somos modernos. Ah, muy bien. Ramón Jarol. Para noches cojonudos. También está Ramón Jarol, ¿cómo es eso de recargar la pistola mientras dos zombies te intentan comer la cabeza? Me encanta. Mira, eso no me lo esperaba. Y yo, Óscar, NOP 2001, llamando a las puertas de la historia en esta nueva edición del podcast oficial de Real o Virtual. Bueno, y como sabéis todos, Robianos, quién más y quién menos tiene el juego, quién más y quién menos lo ha probado, quién más y quién menos está deseando comprarlo o comprarse un visor, pero estamos todos ahora, ¿no? Ha confluido el universo en Half-Life Alyx en la Ciudad 17, pero además de todo lo que pasa en esa ciudad, han ocurrido muchas cosas en la vida real que no está mal recordarlas para poder pasar luego a hablar del juego. Así que, Ramón, cuando quieras, podemos empezar con lo más importante que ha ocurrido en los últimos siete días virtuales. Sí, efectivamente, Half-Life Alyx es el tema principal que ya adelantamos y que hablaremos más tarde, largo y tendido, de lo que nos ha parecido este gran juego, del que ya tenéis el análisis en Real o Virtual. Gran análisis, Óscar. Y nada, bueno, pues hablando de todo un poco, empezar por noticias de la situación que estamos viviendo y de cómo está afectando y cómo va a afectar. De hecho, hay estimaciones de IDC en este caso, que alguna vez seguro que os suena, esta empresa, que comenta que, como es obvio, va a haber un bajón de los envíos de visores. Entonces, comentan un 10,5% en el primer trimestre y un 24,1% de caída en el segundo trimestre de envíos, pero aún así se va a alcanzar una cifra de 7,1 millones de envíos. Estos son estimaciones, ¿vale? Y comentan que un 43,8% de 6,1 millones van a ser visores estándarón de aquí a final de año y que, bueno, esperan que de aquí a final de año, pues peguen un repunte. Y es curioso que mencionan, ¿no?, como que empresas como Valve o HP están, pues eso, llevando allá, evolucionando la red virtual con cosas nuevas, ¿no? O sea, ya sea, como sabéis, que luego lo haremos ahora después, de HP Reverse G2, ese nuevo visor que ha anticipado HP. Y, bueno, y luego en más cositas que afectan aquí, tenemos que los VR Awards, estos premios que se celebraron el año pasado, la tercera edición, y en los que a Fisherman's Tale se llevó premio, también Oculus Quest, pues se van a celebrar ya solo digital. Ya no va a haber la parte física, lo cual, bueno, está bien, además siendo unos premios de realidad virtual, que sean en digital. Y luego la GDC, que sabéis que se canceló y que la semana pasada hablábamos del evento que estaba haciendo Oculus, este Game Developer Showcase, pues volverá este verano y, concretamente, pretenden celebrarlo del 4 al 6 de agosto. Esperemos que la situación ya, por esas fechas, estén bien, aunque, como sabéis, incluso los Juegos Olímpicos se han cancelado. Se han suspendido, ¿no? ¿Se han cancelado? No se han puesto, ¿no? Bueno, cancelado, que lo van a hacer en 2021. Sí, claro. Claro, no estemos ahí. Es evidente, ¿no? La situación es que no te la puedes jugar. Pero bueno, ya sabéis, este podcast no es ni político ni queremos hablar del coronavirus más, pero bueno, es la situación. La situación es igual, claro. Tampoco hay mucho más que decir que afecta a la UR como afecta a todo hijo de vecino. Pero hay una cosa que sí me gustaría comentar. Yo, como responsable de un evento, de música de cine específicamente, sé lo que es organizar uno de estos eventos, a lo mejor más pequeñitos, pero sí dependiendo siempre de los viajes de gente, ¿no? Entonces, mucha gente piensa, bueno, si es que en esa fecha, ¿por qué cancelan? Si no, si ya estará todo superado, bueno, siendo optimista, claro. Sí, pero claro, esa gente antes ha tenido que sacar unos vuelos. O sea, hay que echar para atrás, ves que saca los vuelos con suficiente antelación para que no sean muy costosos. La gente tiene que tener el estado anímico para viajar cuando se saque el viaje. Entonces, en fin, hay que entender que un evento de esta magnitud, igual como el E3, pues no se genera en la misma fecha, sino que depende de muchas cosas y de muchos viajes, de muchos vuelos y de muchas personas, de todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues es normal. Yo lo entiendo perfectamente. Sí, y es curioso también, si os acordáis, que hablábamos de que HTC va a hacer un evento también en realidad virtual y lo hicieron ya en la plataforma Engage de la empresa Immersive VR Education, que sonará de Apolo 11, por ejemplo, de Titanic VR, estas experiencias educativas. Y no sé si pudiste ver algo, pero bueno, en mi caso me llamó la atención que como conozco en persona a algunos de los miembros del equipo HTC, pues al ver los avatares dije, oye, son bastante realistas y similares. De hecho, no sé si te acuerdas, Oscar, que sale también otra persona de Italia que también no me sale el nombre, pero tenía también el avatar suyo y la verdad es que es muy similar. Ah, el Scarlet Ghost, ¿no? Sí, Scarlet Ghost, exacto. Sí, Tony C. Sí, sí, que también estaba ahí metido. Aquí es que, como sabéis, se hizo a las dos y media de la madrugada, con lo cual nos pillaba un poco fuera de juego. Y bueno, tuvo que ser curioso porque la plataforma esta, pues, permite hacer más cosas de lo habitual, ¿no? Y de hecho, ponían el típico vídeo de este del cine que viene un tren y la gente se pensaba que iba a salir de la pantalla. Pues aquí salía el tren, en realidad, o sea, el objeto 3D, ¿no? Y cosas así, bueno, poniendo ejemplos, incluso ponía a la gente traje por el tema del coronavirus, ¿no? En plan, por hacer un poco las posibilidades, mostrar las posibilidades, ¿no? Y bueno, y en cuanto a lo que es el evento en sí, pues eso, HTC comentó que iba a seguir innovando en sus productos y seguir expandiendo su plataforma Vive Wave, que de hecho, ya lo saco ya aquí que viene un poco al tema. Y Kui, que es una empresa china que se dedica, pues, a temas de vídeo también, tiene una plataforma, pues ha anunciado la preventa de un visor de realidad virtual basado en el 835 y que tiene un... O sea, el 835 de Qualcomm en el Snapdragon, que es el mismo que tiene Quest, y que va a pesar 318 gramos y tiene un diseño de tipo diadema, digamos, similar a PlayStation VR o Rift S. y lleva unos controladores 6DOF, que por lo que se ve son los mismos que Vive Focus Plus, con lo cual funcionará por ultrasonidos, y parece que las características serán similares al Vive Focus Plus. Vamos, que es un Vive Focus Plus con un diseño de tipo diadema. Es interesante, pues eso, ver que ellos pretenden... O sea, lo venden también como que se puede conectar al PC con baja latencia y, bueno, llegará este año. Bueno, pues eso, están colaborando con HTC y llevará soporte de BikePort y de BikeWave, que es la plataforma de HTC para todo este tipo de visores stand-alone. Y ya que hablamos de hardware, creo que es interesante que nos lancemos ya de lleno a este bloque, porque hay dos noticias bastante interesantes. Una de ellas es que la misma Oculus, en su documentación, pues filtró la semana pasada lo que parece ser un nuevo prototipo de visor de realidad virtual o incluso de realidad aumentada. Y en este caso se llama Del Mar, que es una, pues de California, si no me equivoco, pues una de las playas o igual que todo el tema de Crystal Cove y demás, todos estos prototipos que ha ido sacando Oculus siempre son sitios de allí, de California. Y en concreto, del mar, aparecía en la documentación de Oculus como que ya podían tener acceso los desarrolladores a esta plataforma y venía asociado con unos controladores que llamaban Jedi, controladores Jedi. Sí, sí, en plan Star Wars. Y bueno, aquí en concreto no había más información, ¿vale? Simplemente pues que parece que están trabajando ya en otro prototipo, que podría ser un futuro Oculus Go o un futuro Oculus Quest o, quién sabe, si algo de realidad aumentada, porque si os acordáis, ellos hablaban ya de rumores, ¿vale? de Orión y Estela, que eran como dos visores de realidad aumentada. Yo no sé qué pensáis y si realmente puede ser que este controlador Jedi esté relacionado con la compra que hizo Oculus en septiembre del año pasado de Control Labs, que era una muñequera que te leía según las señales eléctricas de los gestos que hacías y tenías esa implementación en el mundo virtual de manejar cosas como si fueras un Jedi realmente. De hecho, hay un vídeo que sale de esa manera, moviendo objetos. Sí, los de Control Labs se aseguraron muchos de que todo el mundo supiera que la tecnología está ahí. O sea, quiere decir que eso ya funciona, ¿no? Hay cosas que funcionan. A mí me parecería una sobrada. O sea, vamos a ver si todavía tenemos el FOB que tenemos. Todavía tenemos, no hay un foco, o sea, ese seguimiento de pupila que necesitamos. O sea, creo que hay muchas cosas antes que lanzarse a esto. Pero ya sabéis que la industria no tiene miramientos, ¿no? Entonces, a mí me parece una sobrada. Yo creo que lo de Jedi es una vacilada, lo del mar es otra vacilada. Ya está, sabes, yo creo que no hay que... Así como otras veces aquí nos subimos al hype y a donde haga falta, yo aquí, esto es como, pues vale, ha salido del mar, pues dentro de tres años sabremos lo que es y el Jedi sabremos lo que es. Pero anda que no queda todavía arreglar, arreglarnos la VR antes de meter... ¿No creo que en el Conex podamos saber algo de esto? No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. Tenemos todavía dos, tres años de hardware, dos, tres años para que la gente haga maravillas, como sabemos que se pueden hacer, y el hardware aguantará. Es que si no, ¿qué vas a hacer? ¿Pedirle a otro...? Pero recuerda que Santa Cruz se empezó a hablar hace varios años. O sea, que esto puede ser que se hable y no llegue hasta... Claro, claro, pero por eso te digo, dos, tres años mínimo. ¿Que se empiecen a hablar ahora? Normal. Ahora, las características... Esto es lo de siempre, ¿no? Es jugar a pescar en un mar donde hay un pez que no veremos nunca. Del mar. Por eso a eso iba. No sé, pero bueno, es mi impresión, que a lo mejor no estoy hoy especialmente hipeado por esto. Hablar vosotros, soltar ahí... Yo no espero de Oculus, nuevo visual en el mercado en un año ni en dos. Es que las Quest apenas no tienen un año, salieron en mayo del año pasado. Comercialmente sería absurdo sacar otro modelo. Que estén trabajando en ello, seguro, estarán trabajando en varias direcciones. Aquí el que se adelanta canta. Entonces, que están trabajando en modelos, en mejoras, por supuesto. Pero que vayamos a ver algo tangible este año, desde luego no. Y el que viene lo dudo. Lo dudo mucho. Yo, de hecho, creo que ahora con la noticia de la ampliación de rendimiento de Quest, no sé, es que un poco... No sé. Bueno, pero eso es una idea, digamos. O sea, que no es algo oficial que va a llegar mañana. Pero se supone que están trabajando en ello, ¿no? Pero es como se dice un paper de estos, ¿no? Que lo han desarrollado, lo han presentado, cómo se puede hacer esto. Pero no dejan claro que... Que lo vayan a hacer. Claro, o que vaya a llegar a este Quest. Puede ser que sea para un Quest futuro, no sé. No sé. Yo, por llevarlo a la parte del Jedi, porque el visor que salga, pues será un visor avanzado, para lo que tenemos ahora. Está claro que dentro de tres años la pantalla será mejor, el FOS será mejor. Pues todas estas cosas que serán mejores, esperamos. Pero por llevarlo a una parte nueva de la tecnología, que es el Jedi, que es la cajita negra esta que te pones en la pulsera. Y que la mueves así y que... Que suponemos que será eso. Que suponemos que será eso. Eso es muy avanzado. Yo esto, como estamos en un contexto de Half-Life, yo a esta noticia le hago esto. Correcto. Y ahí lo es. Vale, pues nada, si os parece bien, vamos a lo siguiente, que creo que de verdad que sí que tiene algo sólido. No es una filtración, digamos, que ha hecho la misma Oculus en su documentación. Sino que es la misma HP la que ha anticipado que viene una nueva generación, según sus palabras, sin compromisos, sin cargarse cosas. Bueno, esto lo estoy diciendo yo, no lo han dicho todos los detalles, pero sin compromisos entiendo que no te vas a quedar sin posibilidad de ajustar el IPD, la distancia este pupilar, ¿no? Y otra serie de cosas, porque ellos comentan que es una nueva generación que viene a mejorar respecto a la anterior, que sea más inmersiva. Ya veremos si por las lentes, si por el sonido, porque el teaser que enseñan parece que tiene los auriculares de Valve Index, que no te tocan la oreja, sino que quedan un poco en el aire. Y comentan también que va a ser más cómoda y más compatible. Y es que, de hecho, están colaborando con Valve y Microsoft para este nuevo modelo que tiene el nombre de Reverse G2 y que llegará, según el teaser este, pronto. El aspecto es muy similar a Reverse. Ya os digo, cambian los auriculares y parece que el frontal es un poco diferente en cuanto a la ubicación de las cámaras. Y puede ser que el tema de estar va a haber involucrado, ¿no? Que también afecte, quizá, a que no solo tenga el seguimiento Inside Out de Microsoft, que es otra, que es muy probable que salte a cuatro cámaras ya, al menos, porque ya había un rumor de que HP estaba preparando una revisión con cuatro cámaras. Y también hay una patente de Samsung, si la recordáis, que la hablamos hace, bueno, a finales de enero, de un visor con cuatro cámaras también. Así que es posible que tengamos ese salto a cuatro cámaras, pero incluso a lo mejor también posicionamiento de Lighthouse, de Valve, ¿no? De SteamVR, tracking, que tengan las dos opciones. Yo no sé cómo lo veis o os hace ilusión este... A mí de esas noticias me interesa el que HP, Microsoft y Valve estén trabajando juntos. Lo que vaya a salir de ahí no lo sé, pero desde luego que Valve, Microsoft y HP estén trabajando juntos, a mí me alegra especialmente oír que ahí está Microsoft. Es decir, no ha abandonado la realidad virtual o ha reglamentado, no ha abandonado Windows Mixed Reality. Sigue en ello, sigue en ello. A mí es lo que más me interesa. El producto que vaya a salir de ahí, pues oye, ya veremos cómo es, si se queda un poco en tierra de nadie como la Rever, porque realmente es un puñetazo encima de la mesa, pero que estén trabajando tres grandes empresas en un proyecto, en un visor de realidad virtual, es para dar palmadas. Yo hay una cosa aquí importante, ¿no? Es decir, que se meta Microsoft, vale, es guay, ¿no? Es lo que estás diciendo tú. Microsoft ya estaba... Bueno, exactamente, pero que este Valve, Valve casi todo lo que hace es lúdico, ¿no? Bueno, o todo, ¿no? Entonces, que ahí esté en la ecuación, nos está diciendo que Microsoft a lo mejor en la Xbox nueva no va a meter nada de realidad virtual, pero si está Valve metido, algo tiene que ver, ¿no? Relacionado con el ocio y Microsoft, no solamente realidad aumentada, ¿no? Para un plano más profesional, ¿no? No sé cómo lo veis. Pues que va a estar... Para mí hay una cosa clara. Lo primero, si está Valve, es que va a llevar Steam, se va a olvidar cualquiera de todo el tema de Microsoft. Si esta Microsoft es por un tema de Xbox, Microsoft con Xbox no va a dar soporte a la realidad virtual, pero necesitan estar en el mercado de la realidad virtual, con lo cual aprovechan a alguien que estuviera por ahí lanzando. Igual que Lenovo se juntó con Oculus, pues HP, fabricante, se junta con quien puede. Y en este caso es... Necesitamos un software que le dé soporte. Oye, SteamVR, nativo, genial, punto. Necesitamos también a alguien que tenga detrás fuerza, ¿no? Microsoft, ya está. Tenemos una pantalla como Reverb, que es muy, muy buena. Tenemos un audio como el desarrollado por Valve, con las Index, muy, muy bueno. Ahora, siguiente generación, ya estamos todos un poco cansados de los nombres, del término segunda generación. Segunda generación tiene que llevar sí o sí. O sea, no tiene que llevar, por ejemplo, cables fuera de los cables. Tiene que tener una manera de trackear la pupila, hemos hablado antes. Eso es segunda generación. La calidad de la pantalla, sí, tiene que ser OLED, sí o sí. Pero, además, tiene que tener una resolución igual o un poquito peor. Y cuando digo un poquito peor es, yo qué sé, 10 pixels menos que la que pueden tener otros visores tipo las Pimax. O sea, si de verdad eres 2G, segunda generación, 3.840 por 2.160, sí o sí, porque las Reverb ya tienen 2.160 por 2.160, o sea, súbela a Pimax 8KX, meterle el sonido Index, el mejor, y Steam VR. Yo creo que... ¿Y más FOP? Yo es que, sinceramente, creo que los FOP es una batalla que se luchará dentro de unos años. O sea, ahora mismo todo el mundo está luchando por la cantidad de píxeles que puedes meter en un FOP de 90, de 100. En cuanto subas un poco el FOP, se te va al carajo la mitad de los juegos, compatibilidades, estás llenando la pantalla de más píxeles, con lo cual vas a tener que meterle más gráfica, y ya sabemos que se ha llegado a un punto dulce ahora, y luego hablaremos de Alex, de cómo es capaz de meter eso en una gráfica media. O sea, que yo creo que estamos llegando a un punto de optimización que hasta dentro de dos o tres años no llegarán. Puede ser que lleve unas lentes distintas, y eso ya se lleva anunciando desde hace años, ¿no? Olvidarse de las Fresnel. Si te olvidas de las Fresnel, ganamos todos seguramente en claridad, ganemos todos en fallos de óptica, como los rayos, los gestos de Dios. Pero ese para mí es el dictamen de lo que puede llegar a ser este visor. Nada revolucionario, pero lo mejor de cada cosilla, enchufado ahí, y lo que sí que espero es que a un precio 500 o menos. Ahí es donde nos da una pista la frase que tienen puesto en la página web del producto ahora mismo, que comentan que, lo que os decía, va a ser más inmersiva, confortable y compatible que la anterior generación, y que va a ser el nuevo estándar de la relay virtual. Es ahí por lo que creo que no tiene por qué irse a tener aquí las pantallas del 8KX de Pimas, sino que puede ir con sus pantallas, que ya son punteras, ¿vale? Porque es que ahora mismo tienes eso, o sea, quiero decir, tienes Pimas, ¿no? Pero lo que es en los visores más de otras marcas, esas pantallas todavía no están ahí a la orden del día. Entonces, quizás ese estándar sea en eso lo que dices tú, ¿no? Ese sonido de calidad, esas pantallas buenas. Y los knuckles, perdona, porque si está Valve, va a llevar knuckles. Sí, lo que dices. Y también esa compatibilidad, yo entiendo que el soporte sea nativo, sin tener que instalar el plugin de Windows MR, que al final es una capa más ahí que te están metiendo y ya ves tú, para irte al home de Windows MR para luego saltar al otro. No, no, no. Tiene sentido estando Valve ahí. Tampoco tiene mucho sentido que la foto que hayan puesto salen dos cámaras frontales. A mí, o me empiezas a decir que tiene 40 cámaras a los lados, porque arriba no tiene cámara. Si no tiene arriba cámara y no tiene a los lados cámara, quiere decir que van a tirar otra vez con Steam. Pero es raro que metan los indes, tendrías que meterle algo para que sean compatibles con traque gnóstico, en ese caso, si solo fuera así, ¿no? Claro que... No lo sé, pero vamos, si es solo dos cámaras, mal vamos. Si es más y quieren ser el estándar, pues... Tienen que ser más. O sea, los rumores están ahí, ¿no? Y cuando el río suena, ya sabes. A ver, sí, pero lo que suena con más fuerza es la foto, más que el rumor. La foto son dos. Una cosa, pone Coming Soon. ¿Pensáis que estará para Navidad? Como la PlayStation nueva y la Exo. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que de sobra. Bueno, a ver, coronavirus mediante... Ya, ya. Pero vamos, yo creo que en el mundo normal, fuera de esto, yo creo que sí. De hecho, estaría bien que estuviera y sería el momento de plantar cara a Oculus. Pues sí. Las monopolias no son buenas. No. Esperemos que lo salga mejor que el anterior HP Rebeck, que tuvo ahí problemas con el cable, historia, bueno, ya... nos lo dice o como lo dice se me lo cuenta. Bueno, pero yo os digo una cosa, hay mucho odio hacia Microsoft, pero Microsoft lleva muchísimos años ya, los últimos años, haciendo las cosas desde mi punto de vista bien, a partir de que se dieron cuenta de que la Xbox One fue una cagada, sobre todo como la vendieron. Y yo creo que eso era un poco... Exactamente. no quería decir el fatídico nombre, pues ya tenemos uno actual, Dios, el coronavirus. Decir otro nombre fatídico, pues también como que trae mala suerte. Pero que el tema ese, a mí me da seguridad que esté ahí Microsoft, la verdad sea dicha. En el sentido de que, oye, creo que se van a intentar hacer las cosas bien y con un control de calidad mayor a lo mejor. Pero bueno, nadie está fuera de riego de que las cosas salgan más. Bueno, esperemos, esperemos que salga prontito, esperemos que sea lo mejor de lo mejor de cada casa, porque está ahí mucha gente metida y tira adelante, porque si al final es un visor gaming, que ya le podrían empezar a llamar a estas cosas gaming, a lo mejor hay mucha gente que está ahora esperando y que dice, joder, es que Indies vale mil euros y yo lo que quiero es Steam VR, porque yo qué sé, me ha entrado en la cabeza que tiene que ser Steam VR, pues ya tenéis el visor referencia Steam VR sin gastaros los mil euros. La historia de Steam, solo un segundo, la historia de Valve es una historia de desastres de hardware, es una historia de hardware que saco, hardware que lo pongo a los dos años casi en el punto limpio y eso lo saben ellos y lo dijo en una entrevista hace unos días Gabe, que dijo, hemos cometido errores, como por ejemplo los hardware que hacemos, o sea que ellos son más intereses. Steam machines, Steam controllers, todas las mierdas que intentan hacer, que oye, como no le tienen tienen que rendir cuentas a nadie, pues ellos lo hacen, ¿qué es malo? Pues echamos a los que lo hayan hecho y seguimos. Y esto, bueno, Index está claro que es un producto muy bueno, pero por el precio no es el estándar y a lo mejor con este buscan un estándar, sí señor. Sí, no, que por eso que como Valve tiene ya Valve Index que vale el paquete completo los 1.079 euros o 1.078, no me acuerdo exactamente, pero bueno, 1.080, pues yo creo que tiene que valer menos, no creo, o sea, bueno, debería ser lo suyo, que se posicione, que no compita ahí en precios y no algo más. Lo mejor es que no va a ir al mundo profesional, ¿vale? O sea, si está Valve, esto ya no es para profesionales, porque si no pusiera Valve yo diría, uy. Pero es que yo creo que vais para los dos lados, porque el tweet, o sea, el tweet que emite HP, que lo hace con la cuenta de Z de HP, ellos ponen diseñadores, arquitectos y usuarios de la realidad virtual, esto os va a interesar. O sea, ahí ya está dando pistas de... Sí, pero no es... Primero, no le ha llamado Pro, al no llamarle Pro, allá hay 400 euros menos, 300 euros menos, seguro. Segundo, está Valve, Valve no va a permitir que un visor que en el que él esté vaya para la gente que trabaja. Y además, también está el uso que tú le des, las que se puede utilizar para enseñar cocina, o sea, ¿sabes qué? Pero que es lo que decía, que si está ahí en nombre de Valve, ahí hay un tema lúdico muy claro. Vamos, ahí tiene que sacar Steam a cuestas, ¿no? Y luego lo que, si esperamos que no haya chorrocientas APPs de esta Warry Page que tiene en su página, que ya hizo la limpieza, pero que tendría que hacer un poquito más de limpieza, porque sigue habiendo lo más grande ahí. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pero eso también es inevitable. Hay mucha gente aprendiendo igual que aprenden en 2D, que en 2D, si el catálogo VR es una castaña, el catálogo en 2D ya es para pegarse un tiro. O sea, que hay que ir con pies de plomo siempre. Por eso podéis venir a Real Virtual para que os digamos los juegos que merecen la pena. Amén. Ahí. Pues si os parece nos metemos de lleno en software y ahora hablaremos de juegos que hay algunos detalles ahí de anuncio, pero en software tenemos ya las versiones 15 tanto de Quest como de PC y en concreto las novedades así os cuento, ¿vale? Por ejemplo en Quest lo que hablamos la semana pasada del testeo de Oculus Link para saber el ancho de banda y tal, ya está ahí con la versión 15. corrige temas de Link, de la conexión Link. Por ejemplo los fallos que te pueda dar con el sonido o el micrófono pues ahora separar los errores para que te enteres concretamente bien de lo que está pasando. En la parte social ahora te puedes conectar aceptando una invitación y luego cuando te pone el visor te sale para aceptar y te metes directamente. O sea, con el móvil, con la app le das y desde el visor ya te conectas. El sistema experimental que anunciaron la semana pasada en el Game Developer Showcase que rediseña la interfaz y el menú universal que llaman lo puedes activar ya desde las opciones experimentales. También hay una opción experimental interesante que es el Pass-Through que lo puedes activar en cualquier momento según comentan tocando dos veces en el lateral del visor. La verdad es que yo no lo he podido ver todavía pero tocando en laterales que no entiendo bien Double Tap de Side o George Hesed. Irá por sonido, ¿no? Claro, por eso. Es un poco raro, ¿no? Tendrás que darle con ganas. Yo estoy diciendo no sé, será el botón de encender y apagar o si no hay otra... Por eso, es que cuando sea un botón no sé. Bueno, si lo probáis contadnos pero ahora mismo yo todavía no tengo la versión 15 no lo he podido probar y bueno, las mejoras que se habla también es lo de la múltiple ventana del Oculus Browser todo esto está en la parte experimental y la parte que ya que sí que va de serie es lo que os decía la parte social y también mejoras las notificaciones dentro del mundo virtual y un tema nuevo para que hables y te pongas text or speech to text que se llama que para el teclado virtual que tú le digas pues yo sé, vas a buscar algo y lo digas con la voz en lugar de escribirlo en ese teclado virtual, ¿no? Esto es una función que solo estará algunos usuarios, ¿vale? Si no lo tenéis y tampoco sé si en español funcionará pero bueno, ya lo iremos descubriendo y luego la parte de PC pues es la parte de link la que se mejora nuevamente y poco más aunque siempre hablan de cambios de estabilidad y bueno, interesante que bueno, ahí sigue mejorando la parte de Quest a ver a qué ver esa interfaz cómo ha quedado que ya compartieron ellos mismos alguna foto la otra vez más limpia y que dentro de los juegos también podrás acceder si el diseñador lo implementa a ciertas cosas. Bueno, pues ya las probaremos tenemos las Quest en casa pues ya las probaremos un día de estos sin prisa que tenemos muchas cosas porque esto se está actualizando ya sabéis que va poco a poco no tarda en llegarnos así que ya lo iremos contando y nada, eso era por software y juegos pues voy a lanzar aquí una serie de bueno, algunos seguro queréis comentarlo como es el caso de la llegada ya por fin de los subtítulos en español de The Walking Dead Sign and Signers que se junta con lo de la semana pasada con Vader Immortal que también llevó los subtítulos y como no también el esperado doblaje de Asgard Gubaz este juego de Sansaron Games que es un gran juego que ya está en español latino y no sé si lo habéis podido probar Pues he salido de ahí ahora mismo justo antes del podcast me he tirado me he vuelto a hacer el comienzo porque lo hice para las impresiones y tal y luego se me había olvidado y quería volver a sobre todo para ver cómo estaba el doblaje el doblaje no está mal no está la verdad es que no está nada mal o sea los personajes se nota que son profesionales quienes han doblado no como en otros juegos Arizona transmiten mucho más cuando está en español y eso hay que ser conscientes todos de que cuando no es tu idioma el leer subtítulos pues incluso sabiendo inglés yo sé inglés y me pierdo cosas porque estás más pendiente de todo la VR gana mil estás más pendiente de los gestos y de los gráficos pero bueno lo que se me había olvidado es lo mal optimizado que está me cago en la más salada porque claro he estado jugándolo y yo con la 2080 y con un Riz en 2700 16 cores aquí a muerte 8 cores perdón rasca rasca incluso en ultra bajo o sea llega un momento que es ultra bajo y me sigue cascando entonces ahí tengo que mirar cosas otra vez porque porque es una pena es una pena no sé si vosotros recordáis que sea especialmente que el juego fuera especialmente que los regimientos mínimos fueran tan bestias o qué o soy yo yo el algarro tengo en mi lista de deseados no lo he probado todavía ¿y tú David? ¿llegaste a jugar? yo en mi caso sí que lo he llevado a jugar pero no en mi equipo de siempre lo probé en este caso con un amigo que también tiene un PC potente pero tengo muchas ganas de probarlo ahora que tiene el doblaje yo ya con mi PC ahora que ya lo he puesto a punto con Harley Fallish y lo tengo ya listo para darle caña siempre pero vamos que siempre he visto que no que no era vamos que es un juego que se ve muy bien el Asgard también y bueno que seguro que también requiere pero no sé a lo mejor tiene alguna historia ahí sí tengo que mirarlo tengo que mirarlo porque recordaba complicado o sea recordaba que tenía bajones en determinados puntos pero pero no tanto como me está pareciendo ahora yo lo jugué hace dos días creo que fue sí y bueno yo tengo un me pillé un pepinaco para para montar justo en el momento de pillarse el pepinaco porque si lo hubiera pedido ahora o sea o antes de la cuarentena pues no me hubiera llegado ni una pieza claro es lo que tiene lo probé y si es cierto que no puedo decirte el tema del rendimiento porque si ya me va mal con el ordenador que tengo ya es para tirarlo el juego directamente no el ordenador el resto pues la verdad que lo he refrescado y he visto que no solamente las voces no me parecen malas como dice Oscar que me parece aparte de ser latino pero un latino muy neutro entonces no hace daño por lo menos a los que somos de España que no puede hacer algún doblaje latino a cierto daño este no este está muy bien hecho desde mi punto de vista y luego lo que se agradezco es que todo está traducido absolutamente todo y entonces bueno pues es cierto que que es un idioma muy florido es un inglés muy florido y entonces si lo traducen pues mira la traducción está bien también no veo nada raro el juego pues después de estar jugando pues me ha gustado más claro es lo que dice Oscar es que claro es nuestro idioma nativo y la inmersión es mayor porque ya no te tienes que salir del juego para ver qué te están diciendo o claro es que la inmersión es total ya es cierto que luego ha venido Alex que ahora hablaremos y entonces bueno pues ha cambiado un poco el paradigma ¿no? pero es un juegazo y además un juegazo que tiene muchas posibilidades y la verdad que a mí me gusta mucho porque es un RPG y los RPG pues buenos pues se encuentran poco en VR este pues lo tiene este sí tiene muchas posibilidades lo que me ha pasado es intentar cogerlo todo como hacían Alex y la segunda vez que lo he intentado digo espérate que esto no es el juego este y lo he hecho en falta tío eso es cuando alguien brilla y no quiero hacer spoilers pero venga bueno solo un pequeño resumen de titulares que os hago ¿vale? para que ya sabéis que todo lo que comentamos luego en el artículo de Radio Virtual del programa de la Hora Virtual tenéis los enlaces para ver las cosas con más profundidad si os apetece y eso pues Budget Cuts 1 el 1 ¿vale? no el 2 llega el 15 de mayo a Playstation VR Atex Cibernetic sale hoy jueves en Playstation VR por 19,99 euros es el mismo juego que de PC y lleva movimiento libre teletransporte giro suave por grado o sea que tenemos todo pero es solo para Move luego Final Assault llega a Playstation VR el 31 de marzo Guns and History Pages Proof VR que es un juego del oeste un poco parece de oleadas yo la verdad es que lo probé un poco en su momento infantil divertido para los niños mi sobrino se lo pasa en pipa un ratajo te tiras ahí un ratillo matando tal pero vale ok el 2 de abril en Quest bueno pues eso cosas que llegan nuevas a Quest luego acaba de salir Paper Beats esta semana también el martes salió Down the Rabbit Hall sale hoy también jueves bueno tú has hecho la review Gabriel que buen juego también un juego bonito sí un juego bonito el que quiera que vea la review en real o virtual además su primeras impresiones y análisis cualquiera que le guste los juegos de puzles los juegos tipo Ghost Giant o incluso The Feast of Man's Tale les gustará les gustará es una especie de MOSS pero con puzles más puzles más tipo Ghost Giant porque MOSS es plataformas este es puzles puzles y sí es bonito si el puzles mola sí es bonito pero está dentro del universo de Alicia ¿no? en el país sí es la reina de corazones las soldados cartas el gato el sombrero loco la oruga que fuma en pipa todo esto maravilloso ¿os acordáis ese que salió? que hace años yo recuerdo hacer hace años el Alice que me tocó hacer la review y yo cuando termine el de los creadores de The Wizards Carbon Studio digo yo a estos tíos ¿cómo les hago la review? si el juego tenía no era era un bug o sea era un desastre tras otro continuamente yo recuerdo era horrible espantoso no 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 recuerdo decir madre mía y esto es la VR digo yo voy a dejar de no sé y bueno pues ahí murió el juego y no sé si por suerte aprendieron y siguen mejorando y bueno una triste noticia el MOBA Dark Eclipse que sale a un Playstation VR cerrará sus puertas sus servidores el 15 de junio con lo cual no se podrá jugar ni online no es el primer juego que ocurre que cierra los servidores también ha ocurrido ya con otro de de naves que precisamente no no me sale el nombre ahora pero pero bueno seguro que os acordaréis de Playstation VR y y nada esto es la parte de juego luego simplemente comentaros algunas noticias así interesantes también a modo un poco titular que bueno HTC va a hacer sus charlas desde el 31 de marzo al 12 de mayo sus charlas pertenecientes a la GDC que a lo mejor si sois desarrolladores o o trabajáis de forma profesional en realidad virtual o aumentada pues os interesan porque irán en torno a cómo construir pues que si para tracking de manos para utilizar sistemas remotos como Vivesync en definitiva una serie de charlas como os digo hasta el 12 de mayo con lo que llaman webinars y todo el mundo puede disfrutarlas bueno si quería decir algo Oscar no 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 solo que porque hay ruido ambiente y no tiene nada que ver con esto pero bueno son las estamos grabando el podcast para hoy que lo vais a estar oyendo y son las 8 de la tarde y están aplaudiendo a los enfermeros enfermeras y todo el servicio que digo queremos lanzarles también el aplauso virtual que se merecen y que y que bueno que luego estará sonando el resistiré y todas estas cosas que están de feria y así que bueno si escucháis algo de eso es por la hora y por cacerolada también todo todo a la vez a las 8 si puede ser bueno pues nada más más cositas pues eso vos viar este juego ahora que estáis en casa para entrenar un pack DLC con más rutinas para que no perdáis la forma y 60 minutos de música nueva que llega también hoy y va a costar 9,99 dólares luego el juego Honor and Duty D-Day que llega a PC es esta en page de enviar luego tenemos Apple que lanza su iPad Pro con el sensor LIDAR que es esta tecnología yo cuando pienso en esto LIDAR entre comillas vamos a ver si si entre comillas pero me recuerda un poco a a contango de Google o sea que era ya realidad aumentada que tenía que llevar algo más con lo cual ya no solo son las cámaras lógicamente comentan de esa función de escaneo 3D del espacio esos mapas esa geometría que han metido el API nueva que comentan con la RX nuevo a mi me gustaría saber si es con láser o no porque claro el LIDAR el LIDAR es es con láser entonces a Holanda hasta 5 metros y vale una pasta y vale una pasta yo he visto un vídeo en el que va un tío andando por Japón por la calle que no sé cómo lo ha hecho pero bueno el tío va ahí por la calle lo habrá hecho antes y estaba reconociendo en tiempo real las paredes y el suelo bastante bastante bien y con una definición decente y persistencia luego te das la vuelta y las cosas están donde él las ha puesto pero pero yo que sé esto ahora falta que los desarrolladores lo hagan y seguramente el LIDAR este que se ponga a prueba porque de verdad que LIDAR vale una pasta son equipos son equipos muy complejos en obras que se utilizan en tomografía ¿no? en topografía y y eso meterlo ahí en una tablet pues no sé yo Apple juega mucho con estas cosas que esto lo ha usado la NASA decía en el anuncio bueno ha usado la NASA el LIDAR que vale 100 millones de dólares no es el LIDAR a ver si nos ponemos serios pero bueno vale pues sí eso te acaba de salir y comentar que pues tiene un coste de unos mil y pico ¿no? o sea que tampoco es eso lo que dice de millones así que bueno ya veremos y hablando de más tecnología que se está implementando la compañía Lucid o Loosid según como lo pronunciemos pues ha sacado su interfaz de control mental para RIF S ya la sacaron para Vive a principios de de año y ahora la han sacado para RIF S por 299 dólares y bueno un interfaz de control mental pues eso ya sabéis tiene aplicaciones bueno yo nunca no lo he pedido probar a título personal pero tiene que ser curioso todo este tema de leer las ondas de forma no invasiva ¿no? para hacer pues una serie de acciones que al final tratan de ver tu intención ¿no? y luego más cositas interesantes Microsoft ha publicado una librería de avatares llamada Rocket Boss que tiene una carga poligonal baja y que la han puesto en GitHub para que los desarrolladores que quieran hacer pues cosas pues interesantes o sea que decir interesantes que para utilizar en demos o y tal ¿no? y bueno y luego finalmente una noticia que Sansar la red social que nos sonará pues ya ya no ya no está con Lindenlab sino que ahora el dueño es Wookie Project Corp y comentan que para el usuario todo va a seguir igual y que van a seguir ahí y y nada pues no no se cierra ni ni mucho más mucho me temo que esto suena también a esto pero bueno ojalá que no ojalá que no a mí me da mucha penilla porque tengo mucho cariño a a Sansar y y me sorprende es que es una pena de verdad que estas cosas no no tiren más es verdad que estaba optimizado todavía como el como el culillo pero tenían que no sé tenía toda la pinta de ser el el rec room adulto que tenía que ser pero está visto que que o no entramos o a la gente no le convence una pena es que solo está en PC si no recuerdo mal es el tema también que no claro necesitas hay un equipazo pero es que cuando funciona funciona tan bien mola tanto los los mundos que hay ahora mismo ahí molan tanto los avatares las luces los no sé o sea es que es es que es una chulada pero claro solo está para PC y la gente que tampoco suele entrar pues pues qué pena pues bueno ya ya veremos a ver cómo evoluciona Isansar y creo que si a menos que queráis comentar algo más creo que es el momento de de saltar a lo que nos lleva enganchados desde el lunes durante horas ¿qué día es hoy? ¿qué día es hoy? no me acuerdo hoy 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 es el hoy es la primera semana en Ciudad 17 en Ciudad 17 bueno pues todos estos sonidos que estáis escuchando por ahí son los sonidos de de Half-Life de Half-Life 2 porque todavía no me ha dado tiempo a sacar los los de Half-Life Félix pero bueno son es lo mejor que se puede decir de una de un juego que llega y es que recupera todo lo que había y lo mejora entonces el ADN sigue estando ahí Half-Life sigue estando ahí para los que eran escépticos un juego que viene a reventarlo todo a ponerlo patas arriba un juego que venía con esa ambición y con toda ese hype que era prácticamente imposible de bueno de superarlo y ni siquiera llegar había tantas esperanzas puestas en él que es que hiciera lo que hiciera alguien iba a decir que no era perfecto eso estaba seguro pero ya sabéis nuestra opinión la nota que no sé si será compartida o no por todo real o virtual pero mi nota fue un 11 es el primer 11 que pongo en mi vida y seguramente de los pocos que me pueda encontrar en mi carrera ahora hablaremos de por qué o por lo menos lo intentaré defender pero así de primeras en Metacritic le están lloviendo dieces nueves con nueves nueves con ochos todo el mundo habla muy muy bien de él salvo parte de la prensa española esto ya sabéis cómo va de la VR solo hablamos cuando es o Sony o cuando nos sueldan un dinero si no la VR no existe es una parte del negocio que entendíamos pero a mí me sigue sorprendiendo a día de hoy la falta de interés en comprarse un visor en comprarse un juego esa es una crítica que ahora si queréis también la hablamos de cómo está el ecosistema virtual en España en los medios de comunicación quitando a real o virtual por lo demás Alex ya está aquí estáis todos jugando y toca ahora que contéis vuestras experiencias nos pedir la palabra y y vais contando qué os parece yo esto para poder organizarlo de alguna manera vamos de vamos de menos a más si queréis primero hablamos de lo que es la realidad virtual dentro de Alex luego hablamos de lo que son los gráficos dentro de Alex hablamos un poquillo del sonido y luego ya le ponéis la nota que queráis así que en VR Alex qué os ha parecido bueno pues si queréis empiezo yo la revolución o sea una palabra que definiría totalmente lo que es Alex en VR es revolución ha revolucionado nuestro pensamiento con respecto al mundo de la realidad virtual y lo ha hecho cuestionando muchas cosas que dábamos por hecho o que admitíamos y creo que ahí está el problema el problema para lo que ha venido antes y también para lo que vendrá después porque si no se sigue unos parámetros no se llega a unos parámetros mínimos la verdad que nos vamos a poder sentir insultados es cierto que no todo el mundo es Valve pero hombre hay productos que tienen mucho dinero detrás que bueno ahora mismo lo vuelve a jugar y es la sombra de esto esta gente nos ha tratado como gente o sea Valve nos ha tratado como gente inteligente y hay desarrolladoras que nos tratan como gilipollas perdonad la palabra entonces sí revolución paso palabra pues mi adjetivo sería asombro asombro estar con la boca abierta pues las cinco o seis horas que llevo jugando asombro es increíble promesas cumplida ha llegado tarde yo me cumplí un visor HTC Vive porque estaba detrás Valve pensando que iba a llegar a los tres meses o a los seis con un juego de Valve y ha tardado tres años pero está ya aquí y no tengo vamos no tengo palabras sí tengo una palabra que es asombroso asombroso la boca abierta de par en par yo coincido en que para mí ha cumplido las expectativas que yo tenía de sobra y de hecho como hablaba la implementación de la VR en Hardly Falis yo creo que es lo que comentas tú en Análisis o sea viene a definir un estándar no por todas las opciones que han hecho otros índices y demás sino por cómo las aplicas de forma correcta digamos yo también tengo mis quejas que ahora comentaré pero me parece muy bien hecho y de hecho ha habido momentos que yo estaba jugando al principio sobre todo el primer día que me pegué varias horas ahí seguidas el lunes pues de meterme dentro de verdad y por un segundo olvidarte y hacer alguna cosa que hace tiempo que no hacía de estas que tu cerebro a veces te juega una mala pasada de que te quieres apoyar en algo o se te va la pinza pues me pasó en algún momento así y bueno por ese sentido es que me parece todo un acierto llevar todas esas mecánicas de esa manera más correcta no lo que hablabas tú Oscar también de que vas a coger un objeto y no te llevas la mesa para adelante también y cosas así pues ahí yo de momento en esta parte mi primera impresión ya lo puse también en radio virtual increíble creo que que es la palabra bien bien porque para mí el discurso y sé que estáis a la gresca arrobianos ahí en el foro y en los comentarios de las noticias que a algunos os parece una salvajada el haberle dado un once que no es para tanto otros vendido vendido que se rascan las vestiduras diciendo que un once un doce o un trece deberíamos haberle puesto la hipoteca la tienes pagada ya Oscar te la ha pagado Val efectivamente pero me la pagó hace tiempo ya sí claro y también las index que las tengo aquí al lado madre de dios si la gente supiera en fin bueno que para mí la discusión que que abre Alex además de de todas las mecánicas y tal es el tema de los límites lo hablábamos ayer o hace dos días en Virtual Pixels yo sacaba el tema de los límites que me interesa mucho dónde van a estar los límites de la realidad virtual dónde puede un desarrollador buscar los límites encontrarlos y ponerlos a disposición muy claros hay muchísimos juegos que esos límites son difusos con lo cual empiezan las frustraciones porque los estás saltando continuamente y ese es un problema si tú no le dices al usuario qué puede y qué no puede hacer en un momento determinado el usuario cree que tiene la libertad completa para hacer lo que le dé la gana en la realidad virtual la libertad por desgracia de momento hay que coartarla hay que ponerle unos límites muy grandes tiene que ir casi todo entre raíles para no dejarte que caigas en bugs en glitch que te derrumben la presencia en malos objetos que quieras coger y no puedas acciones que te frustren entonces todo tiene que estar muy limitado a mí Alyx me parece una oda al cuidado que se tiene en el gameplay a todo está al servicio de la historia todo está al servicio de un juego que es verdad que es muy es muy pasillero como se dice es muy de vete de A a B porque yo digo que tienes que ir de A a B pero aún así te da la libertad que tiene la realidad virtual de moverte pero uno en un inciso y bueno yo es que también he visto o sea unos usuarios que comentan sobre eso pero yo ahí no le he venido ningún problema o sea este juego es así y habrá otros juegos que sean de otra forma bueno pero hay que decirlo que hay que decir un segundo y ya termino y os dejo si queréis que las cosas no le puedes pedir ciertas cosas a ciertos o sea por ejemplo si saliera Minecraft 2 y la gente dijera es que tiene todo cubos de un metro por un metro la gente diría es que es Minecraft chaval bueno pues cuando alguien le pide mundos abiertos a este tipo de juegos es para decirle bueno en primer lugar Half-Life no es del todo abierto es verdad que en Half-Life 2 había muchos más sitios que podías coger vehículos que aquí no puedes pero bueno eso todo llegará pero es un juego que no miente Half-Life y que hace un homenaje y encima hace una historia nueva dentro de ese homenaje que es muy difícil de hacer entonces para mí límites y esa es la pregunta que me gustaría haceros ¿creéis que los límites que tiene Half-Life como como gran juego que venía a coparlo todo son demasiado restrictivas las libertades o no influyen para el gameplay absolutamente para casi nada casi nada es que hablamos de juegos los juegos tienen reglas jugar al Moose sería mucho más fácil con 16 cartas pero se reparten 4 jugar a la Oca sería mucho más fácil llegarías antes a la meta con 3 dados en el cubilete pero se juega con 1 dado entonces los juegos tienen sus reglas en algunos juegos los personajes saltan corren nadan o vuelan en otros no pero Oscar pero Oscar ha hecho otra pregunta y en el sentido creo a lo mejor me equivoco pero creo que voy a saber responderle a ver el problema de Alex es que abre la caja de Pandora y eso trae un riesgo por ejemplo y es muy fácil yo llego en el juego y estoy en una habitación y descuelgo un cuadro pero literalmente me da por descolgar un cuadro no sé por qué mi mente enferma con lo divertido que es descolgar el cuadro pues estoy allí y descuelgo un cuadro o por ejemplo en el vídeo que he grabado estoy en un en un vagón de metro y veo a un pavo que me va a atacar me va a matar cuando me vea y entonces yo con la pistola le disparo a través de un cristal le doy a través del cristal y una vez le he matado encuentro el cristal roto y empiezo a romper a quitar los trozos del cristal o sea como yo flipaba literalmente como o sea que física que realidad claro eso es ahí no hay límite ninguno o sea tú rompes un cristal se quedan trozos y tú los rompes los tiras pero cuando tú coges un bote o coges un rotulador y le intentas quitar la tapa al rotulador el tapón y no puedes eso es un problema o lo haces con todo sobre todo cuando hay rotuladores al principio con los que sí puedes pintar y luego a lo largo del juego te encuentras a los que no les puedes quitar la tapa es una gilipolle o sea lo que estoy diciendo a mí que me importa si le puedo quitar el tapón que esto no va de eso coño vale pero es cierto que si tú yo que sé coges una lata de cerveza y la lata ya está bebida no tiene la anilla pues te extraña porque el resto del juego es que te da tantas posibilidades entonces yo creo que se mete en un jardín que no puede terminar de cortarlo vale corta parte del jardín pero hay otra parte que no puede porque hay unas limitaciones como bien dice Oscar entonces entiendo que bueno que vale admito eso puedo decir que como decía ese concepto que crea Oscar en su review que por cierto como una vez más y esto que no valga de precedentes bueno sabes que no te acostumbres pero tus reseñas son la hostia yo no creo que haya tío que haga una reseña así en todo el mundo si lo digo creo que ese concepto que tú creas de full o ultra VR a mí me gusta más el full VR vale yo creo que estamos en el primer episodio o sea estamos empezando pero ya estamos ahí ya estamos en el full VR vale entonces bueno a ver vamos a hacer también coño que ya lo que estáis pidiendo es Ready Player One pero ya ¿a que está más cerquita Ready Player One? ¿a que sí? hombre claro el tema de los límites cuando digo que hay que ponerlos es porque hay una memoria limitada un ordenador limitado unas gigas limitadas y una interacción por medio de mandos limitados hay cosas que se podían haber hecho seguramente cada cosa que pongas en un proyecto una cosa tienes que quitar porque no es infinito tampoco el tiempo de desarrollo nosotros los hardcore que llevamos toda la vida bueno todos los últimos 6 años desde que nace la VR moderna jugando estamos muy acostumbrados a exigir ciertas cosas en base a una evolución normal de los juegos perdona y no venimos desde cero no hemos nacido justo cuando nació la VR hemos jugado claro desde Atari o sea imagínate entonces yo soy muy consciente de que hay cosas que seguramente tenían que haber estado cuando esos límites que tú pones en un juego no influyen demasiado en el gameplay con esto quiero decir que sigues jugando sin pensar absolutamente no hay ¿cómo se llama? la resistencia no hay resistencia en el gameplay cada cosa que haces si hay resistencia te cuesta más si fluye es porque funciona bueno este juego y sobre todo te lo digo porque después de estar con Asgard una hora antes de este podcast ahí es cuando empiezo a valorar otra vez y cuando empiezo a autodefenderme y autoconvencerme del once que le he puesto que es todo funciona todo absolutamente funciona lo que está funciona lo que no está no está pero no está a medias como en otros juegos y funciona al servicio de la historia claro por eso digo que es que en ningún momento te vas a mirar yo en ningún momento me he quedado en el juego diciendo menuda mierda menuda mierda he palmado por esto o es que quiero llegar si hay puntos de reacción normal cuando eres un usuario de la VR de porque no puedo ir allí pero bueno ya me pasaba en Half-Life 2 o en cualquier otro juego tú saltas una montaña que no deberías poder saltar y te caes no hay nada más allá que el mapa que te han dado no hay nada pues aquí es lo mismo las reglas son estas y Valf además sabe mucho de enseñarte Half-Life es mucho de enseñarte primero te lo enseño luego te dejo que lo hagas luego te lo hagas un poquito más difícil y luego al final ya te dejo solo con todo lo que puedas y hayas aprendido tú en ese tutorial son mini tutoriales pero no creo no creo que te marque todo eso de que pasillero se dice de un punto de desdén como diciendo que te están cogiendo de la manita eso no es verdad o sea yo nunca en ningún momento dentro del juego me he sentido que alguien cogiera y me guiara yo he estado parado al principio lo flipaba o sea cuando tú estás allí en el balcón y te das cuenta que puedes cogerlo todo otra cosa es que puedas hacer uso de esa cosa que coges ¿vale? eso es casi imposible a día de hoy pero para un segundo el balcón el balcón se merece o sea ya solo la manera en la que siempre y esto es una decisión que yo creo y esto es personal que yo creo que Valf lo hizo por eso si ponemos a Gordon Freeman Gordon Freeman va siempre con una palanca y un tren si es Gordon Freeman entras en un tren y al cabo vas teniendo una palanca si cambiamos el personaje tenemos una libertad de quitarnos otro tren yo esperaba cuando me puse las gafas al recibir el código digo a ver qué tren me van a mostrar el tren no está está una absoluta maravilla de ciudad que es una ciudad parisina casi que es una ciudad infinita con la mole de la ciudadela en medio muy alita muy alita claro claro y a mí de verdad que fue ponerme el visor y una sonrisa de lado a lado de decir toma ya que habéis conseguido convertir un tren en toda una ciudad y que estáis haciendo un homenaje a toda la ciudad desde arriba me parece un comienzo muy poco cinemático en cuanto a juego pero cinemático en cuanto a guerra muy cinematográfico muy cinematográfico brutal cuando no pasa nada y te dejan en libertad no ocurre nada de acción no hay nada es siéntete libre que es otra de las cosas que hace Valve siempre en Half Life siéntete libre de mirar de disfrutar del paisaje no hay mano ahí no hay mano que me estás contando tiene una radio tiene una paloma ahí que le puede apedrear si quieres yo no yo me intenté acercar a cogerla y salió corriendo bueno volando perdón y claro y luego la ciudad está viva tú estás escuchando el sonido ahora entraremos en el sonido porque el sonido sí 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 ese sonido pero es verdad que si está viva el susto que te pegas pero de verdad ¿creéis que fue que ha sido un acierto empezar desde la ciudad en un balcón absolutamente sin acción ni nada de nada no hay totalmente bueno te deja esa impresión de sobre todo si has jugado Half Life antes meterte en el ambiente en el sonido de la ciudad en ver a los trípodes que están reparando cosas que si te fijas llevan cables y los ponen o sea es impresionante cuando te sale el trípode por la izquierda del balcón que sube con el cable y lo engancha y luego se va a lo lejos por el sonido este que hace tan emblemático y yo me parece un gran acierto y como siempre me da por probar el motor y las cosas pues me dio por tirarle cosas a la gente que había por la ciudad pasando no te justifique no perdón es que soy un asesino o sea ¿con quién estoy yo llevando un podcast? por favor yo es que vamos a ver yo no tiré nada en el balcón por favor soy un impresentable es tampoco percibismo en primer y eso es otra de las cosas que luego lo hablé también y lo hemos hablado mucho que es yo cuando juego la realidad virtual soy un personaje de realidad virtual que está también al servicio de la historia eso lo fue al principio sí sí bueno no pero como sé que sé que hay gente que busca los límites que no estoy diciendo que no tengas que tener la libertad libre eres de buscarlos pero los vas a encontrar si los buscas lo encuentras y cuando lo encuentras como en un juego 2D o con un juego de monitor te va a chocar yo en Mario en Mario Bros 64 en el Super Mario Bros recuerdo tirarme un día entero dando vueltas al castillo porque quería subir arriba y no podía porque hay un límite hay gente que lo hace y gente que no entonces por ejemplo no hay espejo hasta donde vosotros hayáis jugado y no voy a hacer ningún spoiler no hay espejo no habéis visto ningún espejo eso quiere decir mucho quiere decir uno que no quieren que les pase lo mismo que les pasó a L.A. Confidencia no L.A. perdona ¿cómo se llama así? L.A. Noir L.A. Noir que no me sé en L.A. Noir todos los vídeos en internet ¿qué eran? en el minuto uno haciendo el soplagaitas en el espejo metiéndole el dedo al personaje ¿pero qué me estás contando? ¿de verdad hay que hacer el ridículo en juegos ¿para qué? ¿para llamar la atención de quién? sí que yo entiendo que YouTube es YouTube pero estás jugando tío no es un chiste no es un entonces por eso yo nunca he entendido cuando entras en un juego VR comportarte de una manera distinta a lo que haría el personaje en su momento pero bueno esto no quiero justificar nada solo digo que yo no lo entiendo desde mi punto de vista ya no solo el personaje sino lo que harías tú pero yo realmente quería probar a ver si la gente de abajo realmente pero me imaginaba que no porque le tiré una radio no sé lo que fue y es que esos primeros minutos son como un pequeño sandbox donde puedes antes de que empiece la acción antes de que empiece la historia tú estás tranquilo en tu casa y puedes hacer cosas puedes dibujar lo que sea con los rotuladores en el cristal puedes darle de comer a tu mascota puedes mirar por la cámara hay una cámara que está grabando cosas puedes tienes ese pequeño momento de libertad de tomar de contacto con el juego de coger cosas de enciende la radio sintoniza otra emisora no tienes prisa por ir a ningún sitio una vez que sales de esa terraza ya la cosa cambia ya tienes que ser Alex en la terraza todavía puedes ser tú mismo y experimentar con el juego con las físicas coger cosas una lata verlas ver la ciudad yo creo que que es es porque Valve quiere que este para para muchos este va a ser su primer contacto con el área virtual entonces es como la carta de presentación antes de meterte en la acción en corre gira coge esto espera estás aquí puedes tocar cosas puedes yo creo que lo han hecho muy a propósito yo al principio dije anda no empiezas en un tren como en todos los Half Life que raro pero luego le vi el sentido completamente es tómate 5 minutos 10-15 asómbrate con la ciudad con la calidad visual acostúmbrate a la realidad virtual y luego ya empieza la acción yo por ejemplo se lo pongo a mi pareja que no es lo jugar a la realidad virtual se lo he puesto hoy ha estado en la terraza y se ha quedado con la boca abierta como yo hasta que le he dicho ahora tienes que ir aquí ahora tienes que ir aquí uy uy que me mareo lo había puesto yo como miento libre también es que yo un poco luego le he puesto el teletransporte entonces yo creo que esta terraza es la antesala del juego ahí eres tú metiéndote por primera vez en la realidad virtual yo creo que es pero ahí está el comentario acertado tuyo decir que es la primera vez para mucha gente y por eso es muy acertado que sea una precuela por eso eso es que todavía no hemos entrado en narrativas pero si queréis entramos pero vamos antes de solo bueno quería comentar de los límites que decía antes solo una cosa que yo bajo mi punto de vista todavía no me pasa el juego lo que he visto hasta ahora es que si tú te centras en las cosas es como decir donde sale un poco de 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 todo funciona genial de hecho si os fijáis por ejemplo los cabezas cangrejos cuando lo te lo encuentran en el suelo muerto tú lo matas tú te acercas con el arma con la mano con lo que sea y es que la interacción las colisiones con el modelo del objeto son perfectas son incluso le puedes meter la pistola en la boca donde tienes por debajo lo que se te pone en la cabeza de verdad has hecho eso yo lo he hecho porque yo me he puesto a probar las colisiones y probáis y le puedes meter la punta de la pistola y más o menos se mete vale no es perfecto pero te dan incluso con la pistola lo que son las patas ves como tal como se mueven y luego hay cosas que me llaman la atención con lo que tú has hablado antes de la ventana del metro yo mismo lo que hice fue darle un me vino así intentivo reviento el cristal y saco la pistola y me cargo esto que puedes disparar directamente y la bala voy a atravesar el cristal pero bueno lo que hice así es hacer parece que lo puedes romper y por ejemplo la barra que cruza entre la ventanilla está separada por una barra metálica esa no tenía oclusión o sea tú no podías chocar con ella sin embargo luego las maderas que están al salir del vagón del metro que esto lo habéis visto en el trailer no tampoco estamos revelando aquí gran cosa el trailer que publicó Valve ahí sí que choca que tú tienes que girar la pistola digamos ponerla en horizontal para pasarla entre dos maderas y luego vale quiero decir que tiene fallos por ejemplo hay modelos que están vivos los zombies y no les da tú lo tiras un objeto y no les da sin embargo cuando lo matas sí que le da o sea no son cosas que a veces te sacan un poco de que ya no sabes si son fallos fallitos tienes sí 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 pero es lo que os decía de los límites hay que ser conscientes de dónde pones límites claro claro no puedes hacer todo 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 oclusivo no puedes hacer todo 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 interactivo porque no hay memoria no hay motor absoluto que lo aguante claro claro y el escenario que son increíbles los detalles que cuelguen del techo cables de cosas ¿no? y tú le des con la mano y lo atravieses sin embargo hay otras cosas que la mano sí que frena ¿no? entonces yo voy probando cosas porque las voy probando porque somos también radio virtual y luego a la hora de hablar pues me gusta ver las cosas ¿no? pero yo jugando yo o sea de hecho el segundo día que jugué ya no olvidé de ese tipo de cosas yo ya me centré en la historia y lo disfruté increíble luego cuando ya por fin me puse a pegar tiros ya no solo a zombies sino a la alianza ¿no? como veía los soldados también los vídeos que publicó Valve pues a mí esa parte me encantó mira como lo que decías Gaby de que es la primera vez que juega la gente esto ya lo inventó Batman Batman 2 naces el juego empieza en un en ese Gotham City ¿qué Batman? en el Batman Arkham en el Batman Arkham de Sony vale, vale ahí empiezas en la azotea que es muy evidente o sea con toda la ciudad de noche y tú estás ahí con tu capa o sea eso mola un puñado ¿por qué? porque si es ese momento de toma ya aquí encima lo haces de día y con una ciudad que nosotros conocemos y has jugado Half-Life me parece un homenaje de lo mejor de lo mejor que se podía hacer en cuanto a ciertas mecánicas que que se podían haber hecho y cuando hablamos de mecánicas no solo físicas sino movimientos y cosas bueno en primer lugar ya han corregido el giro continuo el giro continuo es para mí no es que yo lo use continuamente pero si lo uso para darme la vuelta cuando me molesta el cable por ejemplo entonces yo sí que lo uso para girar y volverme a quedar en posición no me gusta el auto refresh este que te vuelve a colocar entonces yo lo uso mucho y lo eché de menos sabía que era un bug porque es que estaba en el menú que era lo que intentaba decir el otro día está en el menú y lo puse en la review pero no funcionaba era un bug que lo han corregido no sé por qué no lo sacaron el primer día yo creo que es por que la gente no le diera sin querer porque es un tema que marea mucho ese giro pero bueno quitando eso los movimientos funcionan cuando tienen que funcionar hay gente que no le gusta absolutamente nada el teletransporte yo soy de los que no les gustan pero sin embargo he utilizado el modo asistido es el teletransporte que me parece ya dejó Elea Anuar la piedra pero que no terminaba de molar porque en ese juego no tenía mucho sentido pero aquí sí que cuando digas dónde vas a caer te diga por pasos por dónde vas a ir porque eso permite no hacer trampas permite que se haya un barnacle colgando que tú le hagas al teletransporte y lo atravieses justo me estaba riendo porque me pasó eso de que con el teletransporte porque mira no tiene lo iba a decir antes una de mis quejas ahora mismo que no tiene viñetas no tiene blinders y yo o sea me fastidia que si te dan teletransporte de pronto dicen pues ya movimiento libre te quito todas las ayudas o sea movimiento libre para para quien puede porque yo llevo tiempo usando la red virtual y pues no consigo aguantar mucho rato yo puedo jugar con movimiento libre pero es que siempre acabo al final cuando llevo una hora por ahí y acabo por eso con mareo entonces prefiero jugarlo con teletransporte aunque haya fastidia y lo que quiero decir eso que la falta de blinders es una es una de mis quejas que ya lo podrían haber metido y no solo y entonces como usaba el teletransporte ya lo meterán el giro libre el parche ha llegado al segundo día pero eso bueno lo que decías tú de los barnacles que me hizo mucha gracia porque tú marcas el ese y no te crees que va a pasar por al lado pero ya luego después tiene que pasar una vez claro le das al teletransporte y de pronto te coge y dice mierda te engancha el barnacle con el tentáculo o has cogido o has cogido un barnacle o has cogido a mí me he cogido por lo soy un poco torpe soy torpe pero por eso porque al principio pensaba que lo puse así sin mucha esa y claro esquiva como en línea recta yo también es que voy un poco acojonado entonces voy mirando por todos lados yo también yo también además los desgraciados te ponen cables colgando y nunca sabes si es un cable o es un barnacle y entonces te pasas todo el juego mirando hacia arriba con tortícolis que pues eso es utilizarlo bien a mí siempre me ha encantado en Half-Life dejarse coger por un barnacle y cuando está a punto de comerte pegarle cuatro tiros y en este caso te sientes es que es que están tan bien hechos gráficamente dan tanto miedo esa boca con dientes que te va acercando tanto asco cuando les matas tanto asco cuando el sonido es tan asqueroso nos ha pasado a vosotros que cojáis un objeto con los guantes gravitatorios que está genial cuando ya te haces con la mecánica de hacer el giro para que te venga hacia ti y al final lo dominas al principio era un poco inútil de reconocerlo lo del guante sí es una mecánica complicada pero una vez que la dominas está muy bien la verdad que sí pues se lo coge una resina y que me viene desde lejos y no la cojo bien y se la come el barnacle sí claro eso está hecho a costa además son pequeños puzles micropuzles para que puedas bueno pues intentar repetirlo y cogerlo los guantes los russell no no pero lo matas a la pan nacre y la escupe ah bueno sí pero bueno que no deja de ser si tienes tiempo para matarle yo como que esta es otra de las cosas de hard life de toda la vida las municiones y ya está explicado por ellos en hard life 2 se dieron cuenta haciendo los test con los jugadores que las municiones en vez de poner las repartidas continuamente era mejor poner pocas en sitios muy concretos para que ellos ellos saben perfectamente que si no eres un bala perdida nunca mejor dicho se te van a ir acabando las balas al ritmo que ellos quieren es verdad que eso tiene pinta de ser muy pasillero pero cumple la la función del estrés y a mí me ha pasado de decir me voy a quedar sin balas me voy a quedar sin balas deja de disparar a mansalva las cosas el barnacle este pasa al lado porque cuando necesites las 10 balas que te quedan ya vas a flipar y es verdad que pasaba en los otros half life si tienes que pasar por una zona en la que hay barnacles de estos que te van a succionar no les dispares guarda las balas las vas a necesitar si tienes un objeto cerca dáselo que se lo coman que se entretengan mientras se comen en una caja o cualquier cosa y pasa es que las las municiones en todos los half life han sido escasas si lo juegas a un nivel de dificultad pues normal lo que lleva es a llevarte un punto de estrés en la historia yo no he pasado más estrés no os voy a decir la pantalla pero hay una pantalla que me cago en sus muertos porque venga a disparar y que no me salía que no me salía y yo decía me estoy quedando sin balas y que va a pasar cuando me acabe sin balas cuál es la magia de half life que no te vas a quedar sin balas que el juego está preparado para que no te pase eso ni te bloquees crees siempre que estás al límite y el corazón ahí y luego hay una voz interior de mira que eres inútil porque has disparado a esto cuando no tenías que hacerlo disparar a una rata tú eres idiota te van a matar por imbécil y justo ¿con qué dificultad estáis jugando? yo con la normal normal yo también y no estáis dando cuenta de mi punto de vista y yo no soy Mario Cobretti ¿vale? un guiño cinematográfico cobra de esta luna no pensáis que no sé había me he acordado que había puntos de los bichitos estos que yo no sé los nombres los bichitos estos que son cilindros que los metes que los pachurran y salen ahí toda la energía para la vida las larvas exactamente o sea que no hay escasez por lo menos al principio porque claro porque es que de eso va el juego el juego va de jugar con tu estrés con lo cual al principio no te puede meter estrés porque si no te vas a frustrar y dejas de jugar tiene que ser una forma de cada vez más difícil cada vez más difícil y vais a flipar llegáis a momentos que dices es imposible ¿sabes? es imposible pero siempre hay una salida si te lo tomas en serio y haces una estrategia siempre hay salida con lo cual chapó en el sentido narrativo de te voy a llevar donde yo quiero sin que tú te des cuenta eso es una genialidad que muy poca gente consigue hacer claro y que las partidas que haya autoguardado que está muy bien preocuparse de oye he pasado una zona difícil la voy a guardar o esta zona que voy a pasar ahora tiene pinta de ser difícil voy a guardar yo antes por si acaso no tengo una buena estrategia y me quedo sin balas esto hay que hacerlo pero me gustan los juegos que guardan ellos mismos las partidas y ya no solo eso sino que que puedes guardar como tú quieres porque harás como es lo que decimos o sea muchos de nosotros y sobre todo ahora que estamos en casa a lo mejor tenemos hijos o lo que sea y solo te puedes echar una partida de media hora y lo puedes guardar y luego sigue por el mismo sitio en el que estabas eso me encanta eso debería estar en todos los juegos desde mi punto de vista no por hacer el cheto de ir guardando sino por el tema de la continuidad que no dices que yo me he pasado al juego porque he ido guardando yo he ido guardando he ido guardando porque yo decía ha pasado esto voy a guardarlo es verdad que luego él lo guarda pero hay puntos en los que te guarda extrañamente a la mitad de algo y digo mira es que paso de volver a hacer todo esto lo voy a guardar aquí efectivamente ¿qué os parece el tema de las cargas? porque a mí me parece porque a mí me parece un acierto el que sea dentro de la propia habitación en la que vayas a pasar te recoloca le quita las texturas pone el mapa ese tan grande de la ciudad para decirte que se está cargando tarda como 15 segundillos o sea no es 3 segundos como antes pero tampoco es una pasada de joder te da tiempo relajarte ¿tú estás con SSD Oscar? yo estoy con SSD yo voy a decir que a mí los tiempos de carga no me no me parecen infinitos además da tiempo pues oye si hace falta te quitas los auriculares un poco las orejas para que se refresquen pero sí que me ha recordado a viejos tiempos de cargando 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 a mí se me hace en un pelín largo pero claro siempre cada uno tiene que contar la feria según como le va si tienes el juego instalado en un disco sólido pues tira los tiempos de cargando cargas serán menores pero es que es así yo creo que tiene que ser así creo que el estándar ya para la realidad virtual por desgracia tiene que empezar a cambiar y el SSD creo que es de obligado cumplimiento sobre todo para juegos que son 48 gigas que no estamos hablando de los 130 o 140 de los tiempos de carga tienen un sentido es que hace hace falta tiempo 3 segundos o 15 para cargar lo que viene a continuación cuando es de la calidad de lo que viene a continuación está claro mirar el tema el tema y esto que es algo que también ha habido mucha gente que están a la gris que ahora mismo en los foros que es el tema del salto el tema de todo esto asistido yo nunca he echado de menos el salto en este juego porque el salto en la realidad virtual nunca me ha terminado de convencer y recuerdo un juego en particular que era el Sirius Sam 3 creo que hay una parte de plataforma porque sabéis que es un port no es un juego de VR como port hecho por ellos que estaba muy bien y yo me divertí había un punto que tenías que saltar cuando venían unas aspas en el suelo caer en el aspa girar y saltar en el otro lado el típico plataforma bueno era imposible era imposible porque en realidad virtual nunca sabes dónde está tu cuerpo no sabes tampoco la inercia que lleva tu cuerpo el saltar en realidad virtual a mí nunca me ha parecido muy divertido igual que en la mayoría de juegos que juegas no hay un salto natural o no hay ese salto hay siempre bueno no puedes escalar una piedrecita pero no hay un salto entonces a mí me parece un acierto y esto no es por justificar nada pero me parece un acierto que los saltos no estén qué narices haces saltando por los es que es muy difícil de hecho el personaje sí salta hay una especie de animación yo no tengo la sensación de que el personaje no salta digamos no saltas tú pero el personaje sí salta hay una animación que a mí me parece adecuada ya nací con el botón que tú estés ahí boing boing oye vamos a ver si queréis saltar jugo al cri cojones de verdad perdonad las palabras pero es que es que en cada troll de verdad que este juego es para saltar es el problema de Half-Life de que el salto no es que ya lo he leído ya lo he escuchado por otro lado de verdad es que esto no va de saltar pero se compara se compara mucho a Alex con Boneworks pues porque llegó antes con estas físicas y en Boneworks a mí una de las cosas que más me mareaban en Boneworks es el salto hay una parte inicial que te están enseñando a moverte a saltar a trepar y cuando llega la parte de saltar una zona de plataforma de saltar me he cogido yo unos colocones con el Boneworks que me costó seguir que me costó seguir y yo entiendo que hay gente que no se maree con los saltos pero a mí pues sí yo no echo de menos que el personaje nos salte en Alex yo creo que retomando un poco el tema es que lo habéis dicho antes esto es una historia Boneworks de mi punto de vista no es una historia es como una mezcla ahí de cosas que a mí sinceramente me decepcionaron porque digo esto a mí me interesa a mí siempre los videojuegos me han gustado porque me contaban una historia y eso es lo que hay y además te lo están diciendo es una producción cinematográfica al servicio de la realidad virtual y es un videojuego pero es cinematográfico David el tema es que yo lo que entiendo de lo que piden los usuarios es que esto no afecta a la historia que tú puedas saltar o tal la cuestión es que les dejen hacer eso que ya supuestamente se hacen otros juegos porque se quiten el casco y peguen botes en el salón pero a ver el tema es como si no tienes giro suave no es que no tienes giro suave eso no afecta a la historia yo la verdad es que vivimos en una sociedad de verdad y perdonadme es que llegamos a un nivel de excelencia y tenemos que sacarle un pero de verdad pero en todo en toda la área vamos a sacarle un pero ya hay que ser crítico siempre no no eso no es ser crítico eso es ser troll para mí eso es ser troll en el sentido de decir coño vamos a ver es que esto espectacular esto es un antes y un después y te vas a tener que parar en mirar si puedes o no puedes saltar de verdad es que pero un momento hay una parte en Half Life que siempre ha sido de plataforma y eso es una de las marcas de la casa cuando lo pasas a VR y ahí es donde creo que está el acierto el plataformeo se convierte en una anécdota de vez en cuando porque bueno cuando lleguéis a sitios que veréis que sí que tienes que hacer uso de ese salto ese salto asistido tampoco pasa nada por hacerlo entre otras cosas porque al final cuál es el salto cuál es la función el llevarte a ese punto que no puedes llegar tiene que ser lo divertido el saltar a ver si lo haces bueno cuando tienes un motor y control sobre dónde vas a caer si en realidad virtual como he dicho tu cuerpo no sabes casi nunca dónde está hay un problema además todavía con los centros de gravedad y con todo esto y los centros de juego dentro de los motores y yo creo que esto iba a frustrar más que no entonces lo han resuelto de una manera súper elegante porque tampoco forma parte de la historia como pasaba antes si no pasabas las plataformas no podías realizar no podías seguir con el juego aquí no aquí es una anécdota un homenaje tenemos plataformas pero como homenaje y seguimos para adelante entonces yo tampoco le daría mucha más bola porque creo que que todos nosotros lo hemos comprendido y cuidado que el mapeo es bastante vertical o sea hay por lo menos en la zona donde yo he jugado que es lo del tema de la cuarentena tienes que subir y bajar hay algunas hay una bajada y una subida que sí que lo hacen con teletransporte pero en fin es que es lo que hay a día de hoy ojalá pudiéramos ahí sí hay una parte que yo hace poco jugué al Walking Dead y al Walking Dead hay un momento que tú tienes que subir bueno un momento hay varios momentos pero es la primera vez que a mí me ocurrió que tú tienes que subir a una ventana de una casa y entonces tú tienes que escalar con tus brazos de al principio de gimnasta olímpico porque claro eso no lo haces tú en la vida real pero bueno y vas subiendo con los brazos y hay un momento que te tienes que meter en la ventana y tienes que hacer el mismo movimiento de apoyarte y meterte en la ventana a ver esto no pasa en Galix no está implementado bueno pues ya está porque han decidido que así no sea es que tiene que ser todos los mismos patrones forma parte de las mismas decisiones que cuando haces los guantes lo digo por hilarlo un poco todo porque al final creo que está todo combinado cuando tú pones las manos y solo tienes manos y no tienes brazos eso te está diciendo ya que para ellos para Valve los brazos suponen primero una complicación y segundo algo que todavía no se ha resuelto del todo bien sé que algunos Storlam a mí me parece que Storlam está muy bien hecho me sacaba de algunas cosas Asgard odio mis brazos a muerte porque son unos brazos enormes para mi complexión con lo cual me sacan absolutamente de todo no soy yo quien está jugando y eso ya no me gusta entonces una vez que ya decides que solo vas a tener guantes y una vez decides que no va a haber salto las animaciones de cuerpo empiezan a perder el sentido entonces si tienes que abrir si tienes que entrar por una ventanita pequeña bueno pues le das con el botón le das con el joystick te aparece el asistido ahí y ya está ¿cuál es la finalidad? pasar al otro lado ¿es elegante la manera en que lo han hecho? sí porque no rompe la historia podría haber sido mejor seguramente tú hubieras tenido que cambiar muchas cosas anteriores para poder hacer eso brazos cuerpo una masa que tú tengas conciencia de tenerla ¿sabes? la propia acepción esta que no la tienes yo no tengo tengo mis guantes y sé lo que soy que soy yo pero no no estoy modificado por el juego entonces yo no le di la verdad es que escribiendo la la review no le di ninguna importancia que luego vi que era lo que todo el mundo le daba esa importancia además del giro era vaya mierda que no tiene animaciones para saltar por las ventanas la verdad es que sinceramente yo ni me di cuenta de eso porque estaba tan metido en la historia que luego reflexionándolo llegué a esa conclusión si has hecho manos si has hecho salto automático no tiene mucho sentido que te pongas a investigar cosas paralelas sí que te deja subir la escalera poco a poco si lo activas las opciones ¿no? que tienes la opción sí, sí, sí porque es muy heavy las escaleras las subes peldaño a peldaño a mano si quieres también te la transportas arriba que a mí siempre me ha parecido ridículo las escaleras vas cogiendo peldaño a peldaño y subes vamos oye una cosa ¿qué os parece la inteligencia artificial de los enemigos? porque no sé o lo he visto muy tonto malilla malilla tirando a fácil aposta yo creo porque ya se sabe si te lo ponen más difícil con la poca munición que hay dejas el juego yo creo que dejas el juego yo de ahí todavía no puedo opinar mucho o sea he visto varios tipos de enemigos incluidos humanos bueno los soldados extraterrestres o lo que sea que ya no me acuerdo bien del lore exactamente los combines ¿no? o sea la alianza sí la alianza bueno que me hicieron alguna cosa así que me llamó la atención que no estaban eso en una posición y tal uno me rodeó y tal con lo cual bueno a ver tampoco pido aquí una inteligencia brutal pero para mí se me hizo o sea me gustó ¿vale? el gameplay y la jugabilidad y eso no pensáis que esa es a lo mejor la asignatura pendiente real porque estamos hablando sí de mejores visores de implementar tal cosa pero oye creo que la realidad virtual hay falta de una buena inteligencia artificial ¿no? en nuestros enemigos ¿no? ¿no pensáis eso? a mí me da esa sensación no solo en los enemigos una de las cosas que puse en la review es la falta de NPCs con los que en hablar la falta de claro tú en Half-Life 2 estás siempre acompañada de tu alter ego ¿no? de Alex que es la que te va a marcar el guión y la que te va a marcar el ritmo y información te va a dar aquí es Russell a través de los cascos bien falta que está mejor ese recurso me parece muy bueno sí porque te da opción a que te acojones más claro vas solo claro claro pero pero sí que hay veces porque todos habéis empezado el juego ¿verdad? todos habéis ido por el callejón todos habéis bajado hasta las cocinas y todos habéis hablado con una compañera que os está diciendo oye ¿qué pasa esto? la hermana claro todos habéis hecho eso ese momento para mí es tan especial porque es una cinemática de verdad eres tú en una ciudad donde hay más gente luego te meten en unos subterráneos donde no hay nadie más y quien está está muerto ¿no? pero ¿sabes a qué me recordó ese momento? obviamente nadie se ha copiado uno de otro pero me recordó bastante a la peli esta de Parásito no sé si la habéis visto sí, claro claro sí donde viven ellos es como claro estás por debajo es su casita así por debajo que llueve y se les bueno pues pero ciertamente cobra una una dimensión mayor el juego cuando tienes a alguien a quien mirarle a los ojos tan bien hecho como están los muñecos los NPCs hablarles que haya una interacción ¿no? eso es para mí es espectacular ¿no? y al principio también que también sale el trailer de Valve cuando te pillan que abres el ascensor y te aparecen que se está llevando al pavio claro pero ves eso es ¿quién no ha levantado las manos ahí cuando el piloto te dice arriba las manos todos pues todos pero bueno pero es eso porque estás jugando en un momento que necesita el guión muy especial ¿no? y yo he hecho esos momentos especiales he hecho en falta esos momentos especiales a lo largo del juego porque es la inteligencia artificial que es muy difícil de hacer y más cuando estás en realidad virtual y seguramente todo el mundo por eso ella está a través de un de un cristal ¿no? cuando habla con su hermana luego cuando se acerca la reja casi en ningún momento vas a tener acceso a nadie para que la gente llegaremos pero para que la gente no haga el imbécil porque si tú le metes el dedo en el oído y encima haces como si fuera tartamuda y le das golpecitos en la cabeza todas esas idioteces que hace todo el mundo pero molan esas idioteces molan corta un poco la tensión ¿no? no sé yo tengo que hacerla porque si no no puedo jugar la verdad es que como no me salga del juego un poco es que me da un paro cardíaco así os lo digo directamente yo haría esa inteligencia artificial yo ya la haría sabiendo de dónde viene la gente de realidad virtual que somos unos puñeteros o sois unos puñeteros yo si tengo que programar un muñeco en Nia un NPC yo le hago eso que cuando te acerques a la cara le diga ¿qué haces? porque me tocas oye métete la mano yo te voy a decir una pregunta como hay una persona normal hay una pregunta y os lo voy a hacer a todos y esta pregunta ya se la he hecho yo a Oscar por Whatsapp pero la quiero hacer publica ¿cómo hacéis vosotros para no pasar miedo y pasarlo mal? porque vamos con la inmersión que tiene este juego y los momentos tan chungos que hay ¿qué hacéis? porque es que yo no sé yo como no me lo toma bueno morir ya morir no 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 en serio esto es como suspender la primera vez que suspendías llegabas a casa con el suspenso a casa pero te lleva el susto antes si lo de morir es lo de menos si lo de morir es lo de menos si es lo que pasa antes de morir no porque yo he llegado a un momento en el que digo bien paso por aquí y voy a morir porque sé que soy un inútil y voy a morir pero pasas muerto de miedo cuando mueres ¿a qué te da miedo eso? a mí me da miedo el susto que me van a meter antes de morir ah pero es que yo no sé ya verá esto es como los sabores hay que disfrutar del miedo hay que disfrutar de las películas tristes no todo puede ser comedias esto es como los sabores te tiene que gustar lo ácido lo amargo si es que a mí no me gusta no me gusta pasar miedo a vosotros gusta ¿no? ese es el tema ¿no? pues canta hay gente que canta ponte a cantar a ver no es que guste pasar miedo pero en la vida real bueno a ver no te ataca un zombie de repente ¿quién sabe? yo antes pensaba que no pasaban muchas cosas Gaby y ahora yo antes pensaba que había cosas que no iban a pasar y yo ya no pongo la mano en el fuego que no vaya a un zombie a comerme la cabeza cuidado yo no soy un amante especialmente de las películas de terror o del género de terror además a mí antes de más pequeño más joven a mí por ejemplo ver sangre me mareaba me bajaba la tensión yo no podía ver películas que fueran un poquito un poquito gore luego lo he ido superando pues como la cinetosis con entrenamiento pero el cambiar las emociones tú estás en la vida real más o menos tranquilo y te pones un juego de tensión un juego de miedo y lo pasas mal yo con el The Walking Dead lo he pasado mal de tener que quitarme el casco y decir me cago en los puñeteros zombies que me he quedado sin balas que me estoy o con el Alien Isolation lo he pasado muy mal pero pero tienes la sensación cuando quitas el juego te quitas el visor vuelves a la vida real uy que alivio que feliz soy aquí que tranquilidad ya claro pero es que estáis vosotros ese contraste ese contraste de sabores pues ese contraste de sensaciones estáis hablando de cosas o posteriores ya cuando te has matado cuando te has matado no tienes y cuando te quitan el casco ya sé que estás en la vida la tensión la tensión de entrar oye tienes que entrar en este sitio que pone cuarentena que mal rollo con plantas extraterrestres ya veréis la música no os digo nada iba a parecer que este juego es de terror y tampoco tiene sus momentos como que no es de terror espérate que no es de terror a ver a ver que díselo a Oscar díselo a Oscar si yo he resistido Resident Evil 7 jugándolo en PC con Borbs y he resistido a sustos y mareos yo no he jugado ese juego yo es que vamos no no pero que te diga Oscar si no es de terror este juego a ver tiene sus momentos tiene sus momentos yo ya llevo como una tercera parte y vamos tiene sus momentos gores su momento en fin pero bueno que independientemente del miedo hay un hay dos yo os diría que dos capítulos que no habéis llegado por lo que estoy viendo que el miedo cobra un una importancia crucial es un momento en el que dices no o sea no 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 sé que me estás llevando ahí sé que estoy obligado a ir allí pero no quiero tío no me hagas esto madre mía lo va a terminar el juego Perry Mason porque yo te lo juro es que hubo un punto que además yo lo pensé que estaba jugando aquí a más de noche y digo venga me lo tengo que acabar porque tengo que hacer la review o sea estoy obligado venga y me pongo y de eso que vas diciendo ala 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 porque claro los que nos gusta la narrativa vas pillándole cosas vas pillando mensajes subliminales de ajá has dicho esto has hecho esto has puesto eso ahí fijo que ahora me la clavas con tal efectivamente y cuando lo vas viendo venir de verdad de quitarme el visor me tuve que quitarle el visor dejarlo en la mesa irme al salón un rato y volver porque digo no estoy preparado para pasar lo que voy a tener que pasar por ahí joder y eso es la primera vez y os lo digo en serio la primera vez que me pasa con un juego de realidad virtual ni en Walking Dead pero es necesario eso yo pregunto ¿es necesario pasar por ahí? sí sí yo creo para la experiencia como personaje porque cuando lo haces te sientes tan bien cuando lo consigues has roto una tienes como más 15 de valentía ¿sabes? yo ahora soy un tío más valiente en mi casa no puedo salir de aquí no lo puedo demostrar pero cuando lo pueda demostrar soy un tío más valiente he avanzado mentalmente con algo porque está tan bien hecho es tan real y tan bien llevado en historia está diciendo una cosa muy importante lo que está diciendo la psicología de que la VR puede ayudarnos tanto pues ahí está tú me dirás de primeras yo ya tengo menos asco en general a todo porque como todo el juego es una mierda es una cerdada de juego asquerosa parece que está no sé es que es como como se llama este de las películas de este tío tan asqueroso me parece que habéis jugado pocos juegos de miedo que no que no películas como David Lynch así tipo David Lynch peor como se llama este que no me sale lo diré lo diré bueno ir hablando y ahora pienso yo quiero decir en esa línea hay un momento bueno a ver que yo he jugado poco tampoco estoy haciendo muchos spoilers pero cuando va a abrir la puerta de la cuarentena de esa zona hay una máquina ahí que tienes que trastear y hay un bicho metido dentro de la máquina por favor que asco los de las ruedas que giran una rata parece que te he sacado de It no fuisteis vosotros a ver aquella exposición sobre el cuerpo humano que salían partes del cuerpo humano laminadas que están por todos los palacios y congresos desde España hace unos años a mí mira eso no me da me da con lo que no conozco las cosas así extrañas y surrealistas casi como si fuera de un cuadro de Dalí pero en plan Cronenberg no me salía Cronenberg todo es asqueroso porque Cronenberg es un tío cerdo es cerdo entonces todas las películas de Cronenberg tienen algo que a mí me repatea porque me revuelve del higadillo pues esto igual existente existe tío con la mierda de la pistola esa que es que es eso tío es la de la UR hay que estar zumbado pues hay que estar un poco zumbado bueno pues eso si si tiene además le ha acertado o sea ha estado muy hábil ahí Oscar porque es cierto que hay mucha similitud entre esa mezcla entre tecnología y el tema orgánico si es biotecnología es orgánico es como ahorrar uno bueno pues un videodrome no me digas tú que mierda de película la mosca la mosca yo la tuve que quitar y decir tío la va a ver tu primo una cosa del tema de interacción y tal y por hablar un poco de la interfaz y de cómo han llevado a cabo la usabilidad en sí del personaje tu interfaz bueno en ese sentido como sabéis del tráiler bueno si lo habéis jugado ya lo sabéis pero los guantes tenéis a la izquierda todo el tema de de la vida el tema de las balas luego para cambiar de arma le das a un botón o al gatillo en el caso de Riff al stick derecho y si le das hacia arriba tú con la mano coges la pistola si le das hacia abajo coges la multiherramienta con la que resuelven muchos de los puzzles del juego a mí eso me encanta vamos sí sí y luego si van más armas pues para la derecha o para la izquierda yo de momento solo llevo dos armas la escopeta y la pistola la escopeta está a la izquierda y la verdad es que me ha gustado el tema aunque al principio también me pasaba que como pasa muchas veces con los juegos el tema de que llevas una mochila donde guardas la munición o la resina que vas cogiendo que es con la que luego desbloqueas haces mejoras de las armas y me pasaba eso que te la tienes que subir al hombro con el hombro izquierdo en mi caso y a veces no escuchas el ruido y lo miras y se ha caído atrás pero bueno ya le he cogido el truco hacerlo un poco más arriba y juegas con la vibración del mando que notas cuando lo puedes hacer y ya lo suelo hacer bastante bien y yo en ese sentido creo que lo han resuelto bastante bien cuando yo al principio tenía las dudas de cómo cambiaban de arma y tal pero ya una vez que lo vi se entiende fácil y te acostumbras cuando vimos los vídeos comentábamos y cómo vamos a hacer si no tenemos un bolsillo para guardar diferentes municiones o armas y la forma de hacerlo me parece no voy a decir perfecta pero es una apuesta más yo no tardo ni medio segundo en escoger el arma que quiero así como por ejemplo en The Walking Dead me hacía a veces un lío y quería coger una pistola que tenía en el hombro derecha y acababa cogiendo la linterna o el mapa aquí yo quiero coger la multierramienta y tengo la multierramienta quiero coger la escopeta cojo la escopeta quiero coger la pistola y cojo la pistola la forma de recargar las armas que en otros juegos es el horror el horror eso de mete las balas abre el arma mete las balas cierra el arma dale a la palanca aquí hay que hacerlo pero es súper natural pero es universal y no se te caen las balas ni los cargadores bueno yo yo puedo decir que muchas veces cuando he cogido un cargador bueno cuando he intentado coger el cargador para rellenar la pistola había veces que no se acaba el cargador y me ha pasado varias veces sí pero eso es un problema tuyo mental que tendrás que resolver pero el tema es que no 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 está tan y también me ha afectado ese comentario con Walking Dead Walking Dead no metáis con Walking Dead por favor que ha hecho muchas cosas buenas maravilloso yo a esos juegos le pongo un 10 o un 9 o sea a mí de Walking Dead la física de las armas eso es espectacular sobre todo las de cuerpo a cuerpo nadie ha hecho lo que ha hecho está bien eso que lo que hablas también Oscar de la review que tiene las posiciones sobre el arma en la que puedes interactuar y te das cuenta cuando te pones el arma como tu mano digamos va a esa posición magnética y una de las cosas que pasa con la pistola es tirar hacia atrás y salta la bala que va en la recámara o como se diga exactamente no soy muy profesional en este tema de las armas pero me ha pasado que salta la bala y digo mierda he perdido una bala porque ya no puedo hacer nada con ella efectivamente y los cargadores creo que como es real si te quedas dos balas pues yo las gasto y si luego me quedo a mitad recargo rápido pero eso me parece que está bastante bien logrado y a ver me gusta como lo han implementado es cierto con lo que ha dicho Gabriel por complementarlo es universal cuando digo universal vengo a decir que todo el mundo de los que estamos aquí le pilla el truco independientemente de que David tenga un problema pero que bueno que lo pillará porque yo estoy convencido que con las 15 horas de juego al final recargará pero cuando es universal quiere decir que se nos va a dar más o menos bien a todo el mundo yo estoy harto de la realidad virtual y harto de escuchar comentarios continuamente de perdonar pero es que a mí en este juego en particular me parece flipante porque yo lo hago yo lo hago yo lo no no perdona cuando algo es bueno de verdad tiene que ser común para todos yo estoy convencido que casi todo el mundo y digo el 99% de la gente creo que va a coger o coge las armas en este juego y cambia la recarga y las manipula y las interacciona con ellas de la misma manera y a la misma vez y lo aprendemos todos a la vez no es como otros juegos que se te resisten y se te resisten entonces yo le doy el valor de testeo de horas de llevar a gente como decían ellos metíamos a gente en la habitación y lo único que hacíamos era mirarles no hablábamos con ellos horas y horas mirándoles qué hacían qué no hacían cómo lo hacían eso es una pasada eso es primero tener el dinero infinito que tiene Valve pero luego tener la 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 poca osadía de decir lo pongo y que todo el mundo se adecue no el juego se tiene que adecuar al jugador no el jugador al juego entonces eso me ha parecido me ha parecido brillante y lo digo y por eso los 11 que le he puesto todo el tema de las interacciones creo que además hablando de las libertades que hablábamos antes tienes que asumirlas no puedes coger el arma como te dé la real gana porque no todavía no tenemos esas posiciones de manos no podemos recargar como nos dé la gana porque todavía no tenemos un sistema que lo permita con lo cual voy a crear las animaciones suficientes para que no resulten pobres en armas tienes dos que tenemos un vídeo en real o virtual explicándolo en cubos tienes dos o tres en las latas tienes dos o tres con lo cual hay mucha libertad dentro de la restricción que hay para que no sea lo mismo continuamente y te dé la sensación de que bueno más o menos se ajusta y al final lo que haces es educando al jugador para que tú puedas ir cogiendo las cosas y al final ya no sabes si es el juego quien te lo está obligando o quien eres tú quien obliga al juego por eso está tan bien hecho yo tengo pendiente darle caña a Walking Dead solo lo probé en su momento cuando lo pase Half-Life le daré caña igual que Boneworks tengo que darle una oportunidad si no caiga un combate del mareo pero o sea lo he probado pero no lo he jugado entero y y eso lo que quería decir es que a mí me pasa que estaba muy acostumbrado al tema de las físicas de de darle al botón de agarrar ¿no? para por ejemplo cerrar un cajón ¿no? le doy a agarrar y lo cierro ¿no? pero es que claro aquí llega un momento que mi cerebro ya empieza a encajar de que puedo hacerlo de esa manera de que con mi mano mismo solo tengo que empujar sin darle a ningún botón y me hace que que incluso cuando voy a abrir una taquilla pues incluso yo inconscientemente abra un poco la mano como si le diera con los dedos ¿sabes? no sé si me entendéis pero ese tipo de cosas como por ejemplo coger un cubo y hacer así con la mano sin darle al botón de agarrar ¿vale? y traértelo para acá inclinarlo remover todo lo que hay dentro como se ve en el trailer ¿no? todo ese tipo de interacciones abres cajones súper fácil abres armario súper fácil sin que se atasque y la puerta la puerta con tus manos que va a ser así vas abriendo poco a poco o la empujas una pregunta ¿con qué mando jugáis? yo tengo curiosidad touch yo estoy con Riff S yo igual ¿con los touch? ¿con los touch? sí, son los touch ¿con los index? ¿alguno? no no tengo como o sea Valve no se ha dado tanto dinero para ponerle un 11 que no nos ha mandado ni Visor ni touch yo por ejemplo estoy con los ones con las maracas de HTC que yo tenía mis dudas de tú comparas las maracas rígidas digamos pues con los index de Valve y digo madre mía y se juega de maravilla es que cuando dijeron que se iba a jugar con casi todos los visores y con todos los mandos bien no han mentido ¿sabes lo importante lo importante que es eso? lo difícil que es eso en la mayoría de juegos o sea es que es una es que es una brutalidad las horas de hay que hacer que esto funcione para todo el mundo por favor y eso de verdad hay que quitarse el sombrero que eso no lo hace nadie que si tú juegas hay juegos que los touch cuando los coges tiene la mano mira hacia el suelo coges las los de Microsoft y la mano está medio doblada el botón no hace lo que tiene que hacer hay acciones que no existen o sea aquí está lo más pulcro que han podido hacerlo estoy convencido si hubieran podido hacerlo mejor lo habrían hecho es que yo creo que este juego no inventa nada pero como bien dices Oscar lo que hace lo hace bien entonces ha inventado las físicas ha inventado no el coger objetos desde lejos como imantándolos no no ha inventado nada pero lo que hace lo hace muy bien todo lo que hace lo hace muy bien y es tan importante además el saber por qué o sea quiero decir que cuando tú tienes los guantes Russell tú no en la azotea al principio tú no puedes coger nada con la mente tú no puedes coger nada con las manos a distancia porque eres una persona real normal cuando puedes hacerlo cuando te explica un científico loco que te puedes poner unos guantes y empiezas a hacerlo tú sabes la cantidad de juegos que hay en las que tú coges las cosas porque sí y nadie te explica nada es que esas cosas de verdad que son de narrativa que te generan o sea son puntos que dices boah que tontería no no si fuera tan tontería lo habría hecho todo el mundo no lo ha hecho nadie es la primera vez que te están explicando muchas cosas eso narrativamente tiene un peso una base que luego desde ahí ya puedes empezar a construir una historia entonces a mí eso es que me apasiona porque es qué uso le vamos a dar a la realidad virtual en el futuro bueno pues para mí la base tiene que ser el uso de la VR que está haciendo Alex que es lo que hago como dices tú Gabriel lo que hago lo hago bien no me meto más jardines que los que me tengo que meter porque es la historia la que tengo que contar y además lo hago cómodo para el usuario no hay ningún punto de resistencia ya está olvídate no tienes que ser boneworks no tienes que ser la maravilla de interacciones sin historia o con una historia bastante pobre hasta donde yo he llegado que estoy ahí en un jardín que tengo tirar unos cubos a uno que llevo 40 minutos y me estoy aburriendo no es Walking Dead Walking Dead también es muy de pasillo también es de toda la ciudad cerrada no puedes entrar en ningún lado y eso por eso yo voy a criticar un poco a Walking Dead porque cuál es el Walking Dead tienes que hacer farmeo para conseguir un montón de cosas para luego regresar a casa pero solo te voy a dejar entrar en dos casas yo necesito ese mundo abierto en Walking Dead que no lo tengo no necesito 100 millones de pasillos en Alyx de verdad que no lo necesito porque lo que tengo que hacer es una misión que me han encomendado entonces bueno pues ahí ahí están las diferentes narrativas que vas a poder hacer y los límites que vas a poner en Walking Dead tienen mil millones de límites y nadie hablaba de ellos y hablamos pero es que los juegos boneworks ya me tocó hacer análisis y creo recordar que casqué un 9 ¿por qué? porque los números la nota la cifra no es lo importante no es un 8 un 7 un 9 un 10 es ¿por qué le has puesto esa nota? pues boneworks cogió la chorra y se la sacó encima de la mesa y digo toma las físicas las físicas impresionantes pero al mismo tiempo incómodas no tiene historia inquietantes yo le llamo el valle inquietante que es cuando no llego como otros o cuando me paso tres pueblos me quedo ahí en ese valle porque es incómodo tiene más historia de lo que parece pero tampoco es imprescindible que todos los juegos tengan una historia Bitsaber no hace una historia The Walking Dead tiene esa cosa de atraer los objetos sin tener ningún guante Russell en la mano pero para mí eso no es un defecto es una comodidad como el agacharse con un botón en vez de hacerlo físicamente y los tres boneworks The Walking Dead y Alex son juegazos juegazos que se merecen el sobresaliente ya será un 11 será un 8,5 o un 9,75 no es incompatible que un juego tenga fallos defectos o que no tenga historia o que sea mundo cerrado o que sea pasillero para que eso le baje puntos si en lo suyo si su propuesta es buena es divertida chapó chapó pues sí y bueno y otro punto que has sacado antes Oscar es el tema de los gráficos y que me ha llamado mucho la atención después de haber probado los entornos de haber estado luego dentro del juego en esos entornos en el laboratorio de Russell y ya no lo investigué tanto porque ya me lo sabía igual que bueno las calles de Ciudad 17 también las calles que vemos en el entorno están también en el juego del parque este que ahora sí que puedes mover el no sé cómo se llama el balancín este el columpio el columpio que da vueltas sí exacto todo este tipo de cosas y gráficamente yo tengo yo tengo lo mínimo con lo cual no puedo jugar al máximo pero me sorprende para el equipo que tengo yo que el cómo se ve y me ha llamado mucho la atención como decís vosotros en esos entornos tan raros en ese ambiente de esas partículas ese vamos a mí me ha encantado gráficamente el juego de hecho al principio ya me te dejamos la boca abierta en ese balcón y y el rendimiento que también acompaña que va a ginear vimos los vídeos los trailers de presentación y dijimos wow esto será real o luego habrá downgrade luego pudimos estar en los entornos pero bueno eran entornos estáticos y qué bien se ve y aún así tenía dudas con mi 1070 podré jugar a a Half-Life con una calidad excelente y puedo no me va a tirones no me ha bajado va fluido va fluido y es asombroso cuando estás cuando ya te metes en la parte más fantástica del juego pues bueno son paisajes fantásticos pero cuando estás en la ciudad esa ciudad pues bueno parisina europea de Europa del Este sí muy Orwell es muy Orwell es estás en Ciudad 17 estás en Nueva Odessa estás en donde sea pero es de verdad de verdad os puedo decir una cosa hoy me he sentido como en ese futuro distópico porque he ido a la frutería me sentía como que no había desconectado de Alex y he ido a la frutería la zona de cuarentena no no claro y me han puesto la frutería el hilo musical de la radio y luego como un anuncio recordad que tenéis que lavaros las manos porque no sé qué y los guantes tenéis que dejarlo y de verdad me he sentido como si estuviera ahí digo ¿cómo? no es tan diferente por eso digo lo de los zombies quién sabe qué puede pasar sí 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 esto es mañana que me toca ir a hacer la compra como escuche es lo que me queda visualmente visualmente o audiovisualmente es asombroso el juego es asombroso sí claro porque es que otra vez volvemos ahora mismo la narrativa está al servicio de la narrativa es una película y tú formas parte de ella tienes un personaje y tienes que asumir a ese personaje y te acompaña todo te acompaña una banda sonora espectacular que no llama mucho la atención pero está ahí apoyando los momentos más importantes por ejemplo cuando abres la puerta pues claro ya empieza la música empieza a sonar de otra manera incluso el sonido es de otra manera o sea el sonido para mí no hay juego en VR y pocos juegos pocos juegos que no son VR tienen ese sonido como el que tiene Alex para mí es top o sea es referencia el sonido y luego visualmente hay un mensaje que me manda el juego siempre yo lo tengo a full pero mi equipo es súper potente y me extraña porque dice estás o sea el juego no te va a ir bien porque tienes puesto al máximo el tema gráfico y me va estupendo o sea yo no sé por qué me manda ese mensaje bueno se curan se curan en salud yo sí que yo lo tengo en alto no lo tengo en ultra con la 2080 lo tengo en alto me ha rascado pocas veces el caso es que estoy tan nervioso que ya no sé si es porque soy yo que me vuelvo un poco parapléjico estoy ahí como pero bueno es alucinante el cuidado el cuidado de luces de sombras de texturas el cuidado de objetos la iluminación la iluminación la iluminación es a ver cuando tienes la a la linterna no yo no yo todavía no he llegado yo estoy hablando de la iluminación de un ambiente te vas a giñar vivo con la linterna o sea te giña vivo pero bueno pero la linterna o sea ya solo el hecho de llegar a de de transitar el mapa con la iluminación es de tal magnitud el cuidado que le han puesto a todo porque si os fijáis y aquí sí que bueno podéis parar de jugar mientras estáis ahí para fijaros no hay absolutamente nada que tenga una oclusión rara no hay una mesa que esté por encima de un cubo que quede sobre o sea no hay chapuzas que vemos en otros juegos no hay esas texturas planas completamente tiradas en el suelo donde donde canta un montón que una caja eso le pasa a Walking Dead que hay una caja que es una textura 2D pegada en el suelo que dices tío no es que esté aplastado podríais haberlo curado vamos a ver vamos a ver yo ya voy a tener que sacar ya la escopeta y defender a Walking Dead porque vamos a ver no sea injusto con Walking Dead porque no tiene el presupuesto que tiene este juego pero sí que me vale de ejemplo pero me vale de ejemplo Walking Dead además tiene una estética un poco cómics incluso en los personajes pero si no no voy a eso no voy a eso yo en Walking Dead en Asgard y en otros juegos sí que he visto cosas muy raras de objetos al empezar no que los haya colocado yo sino al empezar eso quiere decir que no ha habido un tiempo o no ha habido un testeo continuo para filtrar este juego está filtrado absolutamente cada una de las habitaciones metro cuadrado es una pasada coño para un puto juego que hace Valve en cuántos años coño 15 bueno no que hizo uno de cartas y hace poco bueno calla calla hombre bueno pero pero podía haberse podía haber dicho bueno como esto lo hacen otros yo lo sigo haciendo no 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 estos han dicho golpe de encima de la mesa nunca han hecho eso y luego hay una cosa que me gusta de la historia ya que estamos también con la narrativa esos toques de humor que tiene este personaje que es que no habéis dicho ¿cómo? Russell 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 el principio de la pistola cuando está descargada ¿no? y dice ahora está descargada eso bueno un poco tonto pero son esos toques de humor tan buenos ¿no? solo que ha sacado eso ya veréis cuando lleguéis no lo quiero contactar tampoco pero hay una parte ahí que comenta cómo era la vida antes de la cuarentena ¿no? y es que como eso estamos viviendo hasta ahora pues es que yo también lo viví en plan joder ya te digo que empatía es que eso es muy bueno ¿no? y es lo que dice Oscar ¿no? que te van te van preparando siempre y la narrativa aquí es es el centro del juego es el centro absolutamente porque lo que buscan un poco es ¿cómo sería? distensionar el ambiente hay unas situaciones tan tan densas porque la música es muy densa a veces la atmósfera son muy densa las imágenes que estás viendo son densas y estás asquerosas como dice Oscar que de vez en cuando hay que meter cuña con alguna broma y te meten a este personaje ¿no? para un poco decir hostia que esta gente no la cargamos que no llegan a las 5 horas de juego yo suelo ser muy crítico con las bromitas por ejemplo en las películas de Marvel a mí las bromas que hacen en momentos de televisión para mí son excesivas en este juego bueno el personaje de Russell digamos que no va a ser mi personaje de videojuegos favoritos las bromitas están bien pero a mí no me simpatiza demasiado el señor tengo que decirlo a mí me parece un humor muy inglés muy de Doctor Who sí no digo que no me guste el humor ni que no sea necesario pero bueno a lo mejor es que a mí me gusta pasarlo mal y no quiero que me que me destensen si yo me he metido ahí en la en la cueva del lobo pues quiero pasarlo mal no quiero que me haga un chascarrillo de entiendo que en esos momentos y ahí Oscar nos podrá decir creo que en esos momentos no harán bromas creo que lo pasarás bastante mal y será todo muy denso ¿no? todo lo que hace Valve con Half-Life es a posteriori todo o sea los momentos de acción real ahí no hay nada ahora sí cuando terminas que estás con la adrenalina que te sale por las orejas y diciendo ojo qué máquina soy ahí sí que hay un momento de jajajaja y además hay un punto que no se echa o sea que también es marca de la casa y es el autobombo ¿no? alguien te tiene que hacer refuerzo positivo cada vez que haces algo lo hacían en Half-Life 1 de joder usted es un científico fuera de serie y cuando en Half-Life 2 Alex todo el rato eres la bomba macho eres increíble la que has liado aquí igual necesitas eso que te quita las gafas diciendo joder qué tío más grande soy pero para eso porque para eso está la realidad virtual para hacer otro personaje que yo que sé que te saque un poco de la realidad y no coño no va a ser yo que sé un asesino que luego te encierren en una prisión tienes que ser un superhéroe tienes que ser algo que no eres la vida real entonces oye pues eso lo hacen muy bien también claro que sí requieres una chica de 19 años con un par de ovarios bien puestos vaya que sí un poco inconsciente de donde te estás metiendo un poco osada en el sentido de que te vas a recordamos una cosa Oscar va a rescatar a su padre cuidado sabe a dónde va y eso si el personaje el jugador se lo mete en la cabeza y lo asume a lo mejor le da menos miedo o sea ese es mi ejercicio también y si has jugado a Highlight episodio 2 y sabes cómo acaba pues no 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 he jugado no he jugado y de hecho pero me refiero la implicación padre hija pues es un lazo muy fuerte claro pero siempre pero siempre porque estás tocando otra ley universal es decir qué relación puedes tener tú con tu padre coño pues hombre normalmente es una relación irrompible y si hay alguien que coge a tu padre y tienes que rescatarlo coño das tu vida no es tanto salvar el mundo como siempre Gordon Freeman era que para mí Gordon Freeman siempre era tengo que tapar la cagada que he hecho porque el Highlight 1 empieza con una cagada de él el Highlight 1 es tengo que salir de aquí vivo no quiere salvar al mundo pero no solo vivo sino que además juez que me encuentro fatal porque a mí me han dicho que haga esto he tocado el botón y se ha ido a la mierda todo soy el causante de todo bueno indirectamente indirectamente pero hay una autoculpa hay una autoculpa interna que podemos sacarle luego psicológicamente de donde llega eso a Gave Newell pero bueno que está ahí me parece importante sí de verdad que el padre tiene una razón y además no te vas a encontrar nunca con nada abismal de momento en el juego donde estáis esto no va de esto no es un superhéroe y eso es lo que más me gusta has conseguido hacer un personaje muy real muy con los pies en la tierra con toda la fantasía de Half-Life porque a lo largo del juego vais a empezar hay homenajes por todos lados y es eso que al final hay un punto de es que yo es imposible que llegue ahí y no te hacen ir ahí es imposible que mate a lo que tengo que mate es imposible con lo cual oye pues eso es lo divertido de Half-Life en contra de otras historias que son un poco trememundas y que al final te sacan de la historia por lo imposible que es pero bueno no sé la verdad es que llevamos casi dos horas hemos hablado de mucho hay muchos temas que tocar porque por ejemplo me gustaría saber cuánta mano en este juego tiene Camposanto el equipo de Camposanto el equipo de para mí un juego fetiche mío que es Firewatch que me apasiona el juego ese me marco bastante maravilloso en todos los sentidos gráficos música voz en off iluminación del bosque todo bueno Camposanto estaba realizando un juego muy grande y directamente les compraron o sea es que llegó llegó Gabe Newell que se está convirtiendo en una mala bestia porque la última entrevista que le vi debía pesar 250 kilos se presentó allí les compró a golpe de talonario les llevó a las oficinas y les dijo dejar de este juego de mierda que estáis haciendo y poneros con Half-Life me gustaría saber cuánto de Half-Life hay en Camposanto y cuánto de Camposanto hay en Half-Life pero bueno pues mucho porque la narrativa se ve que esa beneficia de su participación casi con total seguridad cuando fue la compra te acuerdas no lo recuerdo exactamente pero vamos no debían tener medio juego ya hecho y faltaría te lo digo porque en una Valdez ha estado dando bastantes entrevistas desde que ha salido el juego y desde antes y comentaban eso que llevaban cuatro años haciendo el juego aunque es verdad que es posible que no al ritmo ya final pero eso que el equipo de VR se fue todos los recursos comentaban a Half-Life y que bueno en una entrevista que publicaba un lot of VR que decían que de momento no tenían nada que anunciar de que era lo siguiente en VR como que todos los recursos se habían ido a este juego para sacarlo entonces esos tres juegos que comentaban que estaban haciendo pues de momento no había nada así inminente es muy difícil hablar de Half-Life sin hablar de spoilers por eso no puedo hablar de ciertas cosas que yo creo que son muy importantes que bueno que todos cuando lleguéis al final la entenderéis ya la saludaremos en futuros programas cuando dé tiempo pero sabréis el porqué yo creo que el 11 que le puse el 1 de más es por un motor que puede revolucionarlo todo de verdad o sea no os olvidéis que detrás de Half-Life vino el juego Counter Strike los mods son tan importantes para Valve que el motor Source 2 la generación de motor especialmente casi pensada para VR con todas estas mecánicas que estamos viendo en el juego de Alyx van a estar disponibles para cualquiera que se pueda bajar el motor yo estoy deseando que habrá en el workshop para intentar hacer cosas de ellas toda la gente que hizo Counter Strike toda la gente que hizo el Day of the Feat marcar una época el multijugador vino como un mod después en Half-Life no vino dentro del propio juego sino que se hizo después y estamos hablando de grandes mods que han sobrevivido durante 20 años esto es lo que llega a la realidad virtual no solo llega a Alyx llega a Valve y llega el motor es un motor que vas a poder utilizarlo en Portal en Life for Death o sea yo estoy convencido y pongo la mano en el fuego que va a haber un Portal estoy convencido además que va a haber un Life for Death porque están ahí es que los motores los motores están ahí ya no tienes que diseñar el motor ahora solo tienes que echarle ganas al juego bueno está claro está claro que este juego va a cambiar el paradigma de lo que es la realidad virtual ya lo está haciendo y lo que nos viene ahora pues va a ser todo magnífico de hecho es lo que hemos dicho al principio que mal es el monopolio y que buena es la competencia ahora más de un desarrollador verá este juego y dudará en sacar el suyo y dirá oye no es que no nos podemos presentar con esto es que tenemos que intentar mejorar esto para que al menos esté a este nivel Medal of Honor por ejemplo cómo estarán en eso efectivamente cómo estarán claro muy buen muy buen muy buen apunte llegará al nivel de Half-Life Alyx quién sabe hombre yo lo voy a jugar de igual manera yo creo que aquí todos seguro que sí pero esto no ha venido muy bien a la gente de la realidad virtual por la notoriedad que va a tener ahora la realidad virtual yo he visto muchos vídeos en YouTube muy pocos españoles pero ya van llegando muchos extranjeros y diciendo maravillas del juego porque es que es lo que es es que decir otra cosa es engañar a la gente a la gente que no tiene todavía el juego no tiene realidad virtual pues sí precisamente solo una cosa más así de curiosidades que os comenté hace un momento lo de los tres juegos de que Valve de momento pues no tiene así eso y comentas tú Oscar lo del The Force Day Portal espero que sí pero también una de las razones por las que dicen que no hay tema de combate físico de MD dicen que es por la respuesta áctica que tú en Half-Life 2 hacías muchas cosas y la física tal pero no esperabas una respuesta áctica y aquí sí y que creen que eso no iba a sentirse bien aquí en el radio virtual tú no tienes esa respuesta áctica en tu mano de ciertas cosas es la excusa que dan pero bueno que eso que sepáis que no ahí me lee yo pensaría voy a hacer una pregunta y creo que esto sí lo sentí yo jugando a Alex porque tenía muy recientos Walking Dead creo que Walking Dead ha dado el punto perfecto para esos combates de cuerpo a cuerpo de un cuchillo que se incrusta en una cabeza y no se incrusta bien si no le das con la fuerza necesaria o un hacha por ejemplo con el peso del hacha si ellos hubieran jugado este juego antes a lo mejor lo hubieran implementado ¿pensáis que hubiera sido así? yo creo que no porque eres una chica de 17 años contra una mole con un bicho enorme en la cabeza yo creo que no hay un dios que se acerque a eso o no deberías y todo lo que te acerques morirías entonces yo es que de verdad que desde el punto de vista narrativo puede que me equivoque desde el punto de vista fisiológico lo que tú digas pero narrativo yo no encuentro una narrativa que le ponga como Bruce Lee o como si fuera Eduardo Manos Tijeras o sea yo no me quiero acercar a una mierda de esas en mi vida y cuanto más lejo mejor entonces pues fíjate fíjate una cosita una cosita nada más mira hay un momento de hecho lo tengo grabado en un vídeo que he hecho que yo me acerco a uno de los bichos con una arma y le intento a bocajarro disparar la cabeza y ¿sabes lo que pasa? se gira y me da un manotazo que me quita un corazón de vida o sea está tan bien programado el juego que te impide que busques el contacto con ellos o sea ya no es que tú pudieras con un cuchillo reventarle la cabeza es que no puedes porque ellos te o sea no hay contacto posible te revientan literalmente los bichos tienen una inteligencia mayor que la de los soldados de la alianza en este juego son muy puñeteros siempre han sido los cangrejos y derivados son muy puñeteros pues parecen borrachos cuando los estás viendo parece que han pasado una mala noche los zombies son una cosa pero los cangrejos a secas si los cangrejos eso no quiero ni verlos ya lo he visto y he tenido que cortar ya me lo vuelo pues nada pues ya eso si no tenéis visor y tenéis la duda la verdad que ahora mismo ninguna que mejor momento para dar el salto y que sepáis eso que son todos los visores de PC los que son compatibles con este juego una cosa una cosa Ramón yo quiero hacer una puntualización aquí yo tengo un amigo que está jugando con Quest con las Quest tiene un PC que no está mal tiene 3 años de bueno será un poco desactualizado pero solo 3 años y lo está jugando todo con un cable y con Quest y dice que se ve de puta madre perfecto y está disfrutando como un enano así que ahí lo dejo tampoco hace falta comprarse una yo le probo con Quest Lean 10-15 minutos para ver si funcionaba y funciona es decir no hace falta un visor de 800 de 1000 euros con uno de 400 funciona y con un Lenovo que llegaron hasta las 150 euros también están a 120 en Gollapop verá que ahora no puede salir a por él pero cuando se acabe te lo trae te lo trae pero por eso todo visor de PC compatible con SteamVR que son todos podéis disfrutarlo entonces pues eso yo si si estáis pensando que solo hay un juego está Half-Life está Asgard Storland The Walking Dead Boneworks y muchos más juegos buenos que merecen la pena disfrutarlo que hay muchas cosas y de verdad que merece la pena y si os gusta la saga Half-Life es es tenéis que meteros dentro permitidme para terminar decir decir en voz alta la nota que le pondríais habéis hecho la review ahora hace falta pero yo tengo que terminar el juego no puedo darle nota la nota hasta donde lleguéis he llegado la nota hasta donde lleguéis luego ya veremos claro claro empezamos el tenercito David tu nota bueno yo por ahora un 9,5 y he jugado muy poco vale no le puedo poner un 11 bien bien pero progresa adecuadamente a lo mejor cuando termine sí o a lo mejor me cago en su madre cuando llegue a esos momentos que tú has dicho y diga madre mía como me he pasado yo creo que no yo creo que se te van a caer los lagrimones siguiente Gabriel yo un 9,99 le dejo ahí una décima porque puede mejorar bien bien y tú Ramón yo le doy un 9 pero dejo el punto porque quiero saber la historia bien ahí es donde está el punto ese que me falta para saber si es el 10 o no quiero jugarlo entero muy bien la mía la sabéis pero la vuelvo a decir yo le puse un 11 estoy pensando en entrar y ponerle un 12 después de lo he hablado pero bueno sobrao 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 parece Bilbao hostia bueno pues Robiano muchísimas gracias por estar ahí nos vemos la semana que viene nos oímos la semana que viene por desgracia no vamos a tener otro Half Life de aquí a la semana que viene mucho me temo pero tenéis tenéis el juego ahí para seguir dándole duro por favor por favor por favor llegar al final que yo tengo que hablar del final porque me voy a morir soy el único que ha llegado y estoy solo encerrado en una casa ya muy rejugable muy rejugable que no lo hemos dicho muy rejugable venga todo lo que queráis así que llegar al final matar todos los bichos y todo lo que haga falta bienvenido Half Life al mundo virtual larga vida a Gordon Freeman larga vida a Alex larga vida a la franquicia que lo va a revolucionar todo pues sí pues lo he dicho muchas gracias Robianos y hasta la semana que viene y hasta la semana que viene ¡Suscríbete al canal!